Una vez más a una nueva emisión de Industria de Animación. En esta ocasión estoy muy emocionado por el evento que tenemos en esta edición especial de revisión de portafolios con el gran artista, mentor y experimentado Luis de la Cerda. Antes de comenzar, déjenme recordarles de nuestra página de internet Industria de Animación. No olviden pasar a visitarla. Es una página muy completa que trabajamos día a día para llenarla con artículos, noticias, vacantes profesionales, tips, tutoriales. En esta ocasión también postaremos más adelante justamente esta revisión de portafolios. Tenemos aquí mismo tips de cómo armar tu portafolio, diferentes secciones aquí, guía del animador, de tu carrera profesional, trabajo, por si están buscando vacantes de animación en todo Hispanoamérica, Iberoamérica, de hecho. No duden en visitar la página, en suscribirse o si es que tienen interés en colaborar con nosotros, en integrarse al equipo de Industria de Animación. Y, bueno, regresando un poco a lo mío y a lo nuestro que les traemos ahora en día para la revisión de portafolios. Estoy muy emocionado porque recibimos muchos portafolios de todo Iberoamérica. Tenemos portafolios de Honduras, de Colombia, de Ecuador, de España, de México y vamos a estar revisando una cantidad de, esperemos, de 6 a 7, 8 portafolios el tiempo que nos den esta emisión. Vamos a estar dando notas muy generales, muy importantes, también muy directas al portafolio de cada persona. Pero esta conversación quiero hacerles saber qué va a ser para todos. No va a ser solamente para la persona que estemos revisando el portafolio. Va a ser una revisión general y se van a dar puntos muy interesantes y muy importantes que a todos les van a servir a la hora de trabajar su portafolio para aplicar y para seguir creciendo profesionalmente. Antes de presentarles a Luis directamente, para quienes no los conocen o no vieron la publicación, Luis es un artista con muchísimos años de experiencia, desde los 14, 15 años, él ya estaba dando clases de Flash, siempre ha sido autodidacta y siempre ha tenido un hambre gigante por aprender y por realizar arte. Ha sido director de arte en estudios de animación, en estudios de videojuegos, ha sido instructor de compositing, de mate painting, ha trabajado como generalista 3D, como ilustrador, como animador. Además de eso, está certificado por Autodesk Maya Professional, está certificado por Photoshop, está certificado por Renderman, actualmente trabaja como Lead Lighting and Compositing Artist en Cinesite y entre los proyectos que ha trabajado han estado Troll Hunters de Guillermo del Toro, Sausage Party, la película, la película de Adam's Family, actualmente me imagino que en la secuela también y en el cortometraje de Mila, la que aún no se publica, pero que también se hizo de la mano de Cinesite. Y bueno, ya sin más preámbulo, recibamos al estrado al buen Luis de la Cerda. Señor. Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Estoy muy contento por estar con ustedes aquí en Industria de Animación. Ya había estado viendo su trabajo, me parece que están haciendo una excelente labor de divulgación, especialmente para la cuestión de la industria, de la industria de la animación. Creo que es, bueno, a mí me pone muy contento tener la oportunidad de compartir en español con todos ustedes, ¿no? Poder estar aquí con ustedes para compartir un poquito de mi experiencia. Antes de empezar directamente con la revisión de los portafolios, me gustaría como tocar algunos puntos generales que van a afectar o que van a, que engloban como los errores comunes cuando creamos nuestro portafolio, cuando creamos nuestro demo REAP. Y creo que aplica, pues, para todos, ¿no? Incluso aplica para mí mismo, que ya tengo unos 17 años más o menos de estar haciendo esto. Y aún así yo veo mi portafolio y digo, ah, hay que seguirlo trabajando, ¿no? Porque conforme avanzan las tecnologías, conforme avanzan las técnicas, pues, hay que irse renovando, hay que ir actualizando todo. Hay nuevos proyectos en los que entramos, hay nuevos proyectos que mostrar. Estando dentro de la industria, ya trabajando en estudios grandes, sucede muy comúnmente que no nos permiten, hay ciertas restricciones de NDA, esto es como non-disclosure agreement, que es básicamente tú no puedes llegar y enseñar todo lo que estás trabajando hasta varios años después, lo que hace un poco complicado estar enseñando como lo último, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita ya salió la película de los Adams hace un año y no puedo enseñar, aunque la película ya está fuera, por cuestiones de contrato no puedo ponerla todavía en el portafolio si no tiene password y va en una serie de restricciones. Entonces, para aquellos que están buscando entrar a la industria, yo creo que el primerísimo de los consejos que puedo darles, así como generalidad, es si no tienes material suficiente para armar un demo reel, si no tienes material suficiente para presentar algo, pero tienes tiempo, siéntate a hacerlo, siéntate a trabajar en tu demo, haz un plan. Hay muchísimas páginas en donde podemos, tenemos guías, incluso industria de animación tiene un par de documentos por ahí bien interesantes, unos artículos de cómo armar los demo reels y trae consejos bien padres. Hay cosas como el hecho de que un demo reel de, digamos, de iluminación, que es mi área de expertise, es lo que estoy trabajando actualmente, no debe durar más de dos minutos, o sea, como punto importante. Entonces, tengo aquí un documento bien sencillo, voy a ir poniéndolo así súper rápido, no más de dos minutos. Nada más voy a ir poniendo como los puntos importantes para que no se nos olviden y ya hacer como el repaso al final, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, lo primero que quiero mostrarles es un demo reel de alguien, este demo reel es de Adritz Snyder, estoy seguro que los que están utilizando Arnold para renderear cosas deben estar ya familiarizados con su trabajo. Este es un demo reel antiguo, pero me va a ser de mucha utilidad para poder dar un panorama general de cómo un demo reel de la industria debe estar hecho, ¿no? De cuál es la anatomía de un demo reel que ya está, de alguien que está trabajando en la industria. Entonces, lo que voy a hacer es pasárselos para acá y creo, me parece que ustedes no tienen acceso al audio, pero ahorita platicamos de eso. Allá va. Voy a dejar que... Sí. Ah, perdón, disculpen ustedes. Y también les comento, para que sepan el itinerario que estamos manejando ahorita, estamos comenzando con esta introducción que vamos a ver temas más generales y ya después vamos a dar inicio con la revisión de portafolios seleccionados. Más adelante vamos a continuar con recursos para quienes nos están viendo que les pueden ser de mucha ayuda a la hora de trabajar sus demos o su progreso. Y terminaremos con la conclusión. Súper bien. Entonces, bueno. Esto que comenta Mario, creo que es bien importante. Muchos que estamos empezando, los que estamos empezando en animación, muchas veces tendemos a empezar con... Bueno, hay un orden lógico. Cuando empezamos a aprender 3D, lo primero que queremos hacer es modelar, ¿no? O diseñar, o hacer personajes. Luego queremos modelar y después entendemos que existe textura y surfacing. Y después de textura y surfacing, descubrimos el mundo de animación o de rigging y después descubrimos el mundo de iluminación y así sucesivamente. El gran problema cuando estamos empezando es que nadie nos dice las áreas a las que debemos enfocarnos, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un modelador, es bien común ver modelos como que están técnicamente bien realizados, pero les falta como... Les falta el entendimiento del design, ¿no? O sea, les falta entender el diseño. O sea, los músculos están ahí, los loops están ahí, técnicamente funcionan los modelos, pero les falta la parte de diseño, les falta la parte artística, lo que les da realmente el appeal, por ahí dicen en México el eye candy, ¿no? Entonces, muchas veces nos dejamos ir por la cuestión técnica, nos dejamos ir muy seguido por, ah, de picar el botón, de mover el vértice, de mover la cara, o sea, de trabajar como técnicamente. Y se nos olvida completamente que lo que queremos contar, y esto me van a escuchar decirlo varias veces, es una historia. Queremos contar algo con nuestro trabajo. Si ustedes logran contar algo con el trabajo que están haciendo, ya están del otro lado, ya tienen un pie dentro de la industria. Es bien común ver miles de portafolios que tienen el mismo modelo porque vienen en un tutorial y es totalmente válido. Eso está súper bien, ya platicaremos. Vamos a llegar ahí a un par de portafolios que tienen esta característica, pero no es malo. No es malo en tanto entendamos qué es lo que queremos lograr. Vamos para allá. Entonces, lo primero que quiero mostrarles, este show reel de Average Nader es del 2017. Fíjense a lo que me refería, él ya tenía bastante trabajo de VFX, particularmente para cuando subió esto. Vamos a ponerle play. No, creo que no escuchan el audio, así que mientras lo puedo ir comentando. Si se fijan, lo primero que pasa es abrir con la información de contacto. Es súper importante que lo primero sea información de contacto. Igual, Luis, podrías ponerlo en pantalla completa para que se aprecie mejor. Gracias. No estoy muy acostumbrado, deben saber, a las transmisiones en vivo. Entonces, ahí disculpen. OK, seguimos reproduciendo. Mientras les comento, fíjense cómo cada shot tiene la información de en qué show fue creado. Tiene de a qué compañía pertenece la propiedad intelectual. Y qué es exactamente lo que el artista trabajó en cada shot. Sobre todo con los generalistas sucede que, bueno, podemos ver una lista muy amplia de hice lighting, hice surfacing, hice textura. Entonces, tenemos unos breakdowns muy cortitos, pero muy eficientes, muy efectivos. Otra cosa importante, fíjense la variedad de no solamente de proyectos, sino el ritmo que tiene. Tomen en cuenta que tenemos estos segundos, después, pum, tenemos un breakdown. Y luego tenemos otro shot y, pum, otro breakdown. Y eso lo hace muy dinámico, muy, o sea, se vuelve menos aburrido, ¿no? Claramente podemos ver que este artista particularmente trabajó en Fantastic Beasts, trabajó en Transformers, trabajó en Black Panther, The Jungle Book, pero no pone todo seguido. Fíjense cómo no pone como todo lo de Jungle Book, luego todo lo de Agente 007 y luego todo lo de Black Panther. Lo está intercalando para que resulte agradable, ¿no? Lo que mencionas del breakdown, Luis, perdón que te interrumpa. He visto en muchas ocasiones que le dedican mucho tiempo a mostrarles diferentes capas o al diferente proceso, pero aquí no le dedica tanto. ¿Qué es mejor o qué es más conveniente? Esta es una muy, muy buena pregunta, Mario. Para terminar esto, vean cómo la información de contacto está de nuevo al final. Eso es súper importante, chicos. Hay que ponerlo al final y al inicio. Esto que pregunta Mario es bien importante. Hay que entender que si no tenemos suficiente material profesional, o sea, suficiente material que ya viene de algún estudio, podemos, no lo voy a decir rellenar, pero sí podemos utilizar breakdowns y hacerlos más, pues, más atractivos, darle su tiempo. No hay que abusar. Como les dije, un demo reel de más de 2 minutos, creo que ya es excesivo. Este, de hecho, está durando 2 minutos 5 y ya se siente pesado, ya se siente lento. Hay demo reels de un minuto que son fantásticos, son muy rápidos y ya enseñan todo lo que tienen que enseñar. Entonces, el segundo consejo y así como súper importante que quiero remarcar es, no va a pasar de 2 minutos, si hay una pieza, una pieza que no te gusta o que no te convence, que no te convence del todo, no la pongas. Esto es, oh, sorry. No pongas una pieza que no te convence. O sea, si tú cuando estás revisando tu trabajo para poner el demo reel, de pronto te genera duda si dices, ah, híjole, no sé si debería poner esta pieza. No la pongas. Es muy sencillo. O sea, para mí ese ha sido el approach. Entonces, otro de los consejos importantes a tener en cuenta es, pon tu mejor material al inicio. Eso seguramente lo han escuchado un montón. Pero algo que tal vez no viene escuchado es, pon tu mejor material, segundo mejor material al final. ¿Por qué? Cuando estamos revisando demos, los reclutadores o cuando nos toca estar en la posición de revisar material para demo, sucede que de pronto estamos trabajando. O sea, no hay alguien dedicado a sentarse todo el día a revisar el demo. Es decir, tú estás trabajando en tu shot o estás trabajando en tu película o en lo que sea que estés y te llega de pronto, oye, chécame estos demo reels para ver, queremos contratar un iluminador o un animador o un, te los pasan. Entonces, bueno, a mí como lead me sucede, me ocurre seguido que me piden opinión así de, oye, chécate estos demos y a ver cuál te late o a ver, o sea, sucede comúnmente. Pero también estamos ocupados y estamos trabajando en un montón de cosas a la vez. Entonces, si de pronto estoy viendo el demo de alguien que a lo mejor está muy padre y de pronto alguien me interrumpe, o sea, alguien en el entorno laboral, llegan y, oye, Luis, necesitamos que entregues esto y esto. ¿Qué va a pasar con el video? ¿Qué creen que va a pasar? Voy a ponerle stop para poder seguirlo viendo, ¿no? Si ese shot en el que se detuvo, en el que puse stop, no se veía muy atractivo, a lo mejor ya ni me voy a acordar. Entonces, lo que queremos dejar bien claro es tu mejor material va al principio, luego pones el material mediano en medio y al final tienes que cerrar con algo bueno para que cuando termine el demo reel te quedes con un buen sabor de boca. Vamos llamándolo de esa manera. Yo creo que es la mejor manera de describirlo. Entonces, bueno, eso queda ahí. Vamos a ver, vamos a ver algunos ejemplos. Eso es en cuanto a demo reel. El demo reel es mucho más valioso para gente que está trabajando ya en la parte de entrega, ya en la parte de postproducción. Es importante para los compositores, es importante para los iluminadores. Me escucharon hablando mucho de iluminación porque a eso me dedico. Ese es mi mero mole. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los modeladores? ¿Qué pasa con los diseñadores? ¿Qué onda con los concept artists? En el caso de ellos, que es material mucho más, no tiene mucho que ver con animación. O sea, podemos presentar cosas en steels. Entonces, se vuelve más importante un portafolio. A diferencia de lo que les acabo de mostrar, que es un demo reel, que son dos minutos de animación con shots de películas. El demo reel, perdón, el portafolio, es una galería que contiene tu mejor trabajo, básicamente. Entonces, en ese sentido, quiero enseñarles muy rápidamente algunas características que yo considero importantes en un buen portafolio, en una buena galería de portafolio a revisar. Y esto, otra vez, todo lo que les estoy platicando viene de mi pura experiencia. No es, no lo tomen como que, ah, Luis dijo esto y es una regla de, no hay que romperla. Claro, va a depender del estudio en el que estés trabajando, va a depender de todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, déjenme un segundo, déjenme abro el que quiero mostrarles. Y en lo que sale eso, también les comento que durante la transmisión, siéntanse libres de hacer preguntas en la caja de comentarios, ya sea en YouTube o ya sea en Facebook. Nos van a aparecer aquí en vivo y nosotros los vamos a tomar en cuenta para todo lo que está platicando Luis. También cuando empecemos ya a revisar los portafolios más de cerca y tienen alguna duda o alguna inquietud, háganoslo saber y nosotros lo vamos a tomar en cuenta para hablar de ello. Sin miedo. Muchas gracias, Mario. Chequen esto, por favor. ¿Sí se ve? Tenemos el demo de Light City One. Sorry, no puedo mencionar bien. Vamos a llamar Light. Algo que quiero remarcar de su demo, así, de su portafolio, perdón, es el hecho de que está muy bien agrupado, ¿ok? O sea, tiene muy claro qué proyectos, o sea, en qué proyectos estuvo trabajando y entonces tú te metes y ya puedes ver todo lo que tiene que ver con Magic the Gathering, por ejemplo. O sea, todo su trabajo. Digo, esta es una persona ya muy experimentada, ya tiene mucho tiempo en la industria. Entonces, todo está muy claro, ¿no? Me ha tocado ver demos o portafolios en los que todo está aventado en la misma raíz, todo está aventado aquí. Entonces, de pronto es muy difícil identificar si esta persona ya está trabajando profesionalmente o son pruebas que está subiendo o qué onda, ¿no? Entonces, si tu tirada es más como diseño de personajes, si es diseño de environments, si es modelado, esto sería un buen inicio, un buen comienzo. Entonces, hay que ser muy claro. Déjenme escribo aquí. Ser muy claro con el material a mostrar. Sobre todo la organización jerárquica, ¿no? O sea, sobre todo organiza tus proyectos. Vale, de modo que sea muy sencillo de pronto. Ok, a mí me interesa ver qué está haciendo con sus contextos, perdón, con sus concursos. O me interesa ver cierto proyecto. Entonces, ese es el primero. Vamos a cerrar este chavo. Y ahora sí, voy a utilizar los otros demos como ejemplo mientras estemos viendo ya el material de revisión. ¿Te parece, Mario, si ya pasamos a ver los materiales? Por supuesto que sí. Vamos a comenzar a revisar los portafolios que recibimos. Y en esta ocasión, el primero que tenemos en la lista es de Hancock Artists, que desde Kindio, Colombia nos mandó su portafolio. Él se caracteriza o se identifica como un artista junior. Entonces, Luis, te dejo la batuta para ir revisando esto y dando las cosas pertinentes. Vale, muchas gracias. Pues, miren, a mí me encanta, me encanta ver demos, me encanta ver material como este. Lo primero que sucede, aquí está nuestro amigo Hancock, lo primero que veo y es muy, muy bueno. Incluso desde que tengo minimizada la pantalla, boom, tengo un gran proyecto, un excelente primer vistazo a lo que me espera como al revisar este portafolio. Es un muy buen modelo, veo buena variedad, buena variación. Voy a hacer esto en grande. Y quiero comentarles acerca de este particular portafolio. Algo que me fascinó es, tú puedes ver dónde empezó este artista y dónde está terminando. Y a lo mejor, no, no tengo el contexto de cuánto tiempo tiene trabajando, pero puedo ver un salto brutal de, por ejemplo, piezas como esta que está aquí, que no está mal, es muy conceptual. Pero tenemos, boom, de pronto tenemos este proyecto que es impresionante. O sea, es muy, muy, muy bueno el trabajo de textura, el trabajo de iluminación, el trabajo de look development. Es muy bueno, puedo ver que está desarrollándose todavía, de pronto está un poquitín, un poquitín crudo la onda del cabello, pero, pero está muy, muy bien. O sea, en general creo que es excelente el trabajo de nuestro amigo Hancock. Especialmente por la forma en la que lo presenta. Un buen look dev artist te va a presentar el mismo asset bajo diferentes circunstancias de luz. Y mostrando que el asset en sí mismo funciona muy bien. Y eso es lo que podemos ver aquí. Aquí podemos ver que está bajo la luz del día. Aquí podemos ver otro HDR diferente. Lo podemos ver claramente por los ojos y por la forma en la que la luz está funcionando aquí. Y luego tenemos cómo está reaccionando el subsurface scatter a un atardecer. Es bastante, bastante cálido. Entonces podemos ver qué bien trabajado está su material de piel. Un excelente trabajo de nuestro amigo Hancock. No solamente el trabajo o el asset en sí mismo, sino la presentación. Chequen cómo lo está presentando. Es como, ok, tengo estas vistas y además tengo estas variaciones del asset en sí mismo. Lo podemos ver con fondo negro. Por ahí de pronto a lo mejor contra el fondo negro este ring light se ve un poquito como de recorte, pero no me voy a meter en cuestiones técnicas. Como les dije, no quiero ponerme a criticar topología ni, no, no, no. Yo quiero hablarles del appeal, del visual appeal y de cómo jalar la atención de tu reclutador. Que en este caso para mí este es un excelente, excelente, una excelente forma de presentarse. Cabe mencionar que aunque no tengas, o sea, vale más tener una sola pieza como esta. Vale más tener una sola pieza de muy buena calidad que tener muchísimo de baja calidad. Eso es, yo creo que, déjenme lo apunto en los highlights, porque creo que es importante. Y en esto que estábamos revisando de Hanko, Luis, vemos esta pieza que tiene modeling, tiene texturizado, tiene visual depth, tiene lighting. Sí. ¿Te podría decir que si tú ves ese portafolio como reclutador, lo consideras generalista o también lo podrías ver desde las diferentes áreas de especialización? Es una buena pregunta porque eso va a depender de cómo, de qué puesto estés buscando. Esta es, está padrísima tu pregunta porque si yo estoy reclutando y usualmente estoy buscando llenar un puesto específico. Y, por ejemplo, si yo posteé que necesito modeladores, pues yo espero ver demo reels de modeladores. Si estoy buscando texturizadores, etcétera. Entonces, si este amigo que se llama Hanko llega y me presenta a este demo reel como animación, perdón por lo obvio, pues no, no lo puedo considerar, aunque está muy bonito su trabajo. Pero me está presentando, me está diciendo, ok, soy modelador y soy look the artist, por supuesto que lo considero. Ahora, otra cosa importante es, veo que, según me dijiste, se está considerando junior. Me parece que sí, déjame corroborar esa información. Si él se considera junior, creo que está en un muy buen lugar. Está empezando con el pie derecho. Les comento por qué. A diferencia, por ejemplo, puedo ver una diferencia grande entre este modelo que también ya veo, veo que ya trae como su subsurface scatter, ya trae su grooming, o sea, ya está trabajando sus normas, su displacement en las piezas. Entonces, veo que ya trae un nivel técnico bastante avanzado. Está muy, muy bien su trabajo en general. Y para ser junior, o sea, yo diría que no es, ya está rayando en la diferencia entre ser junior y profesional. A mí este trabajo me parece que ya puede considerarse para poder entrar a una posición sin problemas. Ahora, esos son como los puntos positivos de nuestro amigo Hancock. Puntos que yo trabajaría un poco en el portafolio es, como mencioné, a veces vale la pena tener un solo, o sea, pocas piezas, pero de muy buena calidad, a tener muchas que no aportan mucho. Entonces, yo lo que haría con este portafolio en particular sería agrupar, por ejemplo, veo que le gusta, le gusta mucho hacer estas ondas como muy abstractas que traen, traen este como fluidos y, o sea, está como muy artístico el rollo. Se ve así como, no sé, como unas piezas dinámicas hechas de fluido, o sea, está interesante visualmente, pero yo creo que este tipo de piezas como más abstractas yo las agruparía, como mencioné en el ejemplo anterior. Yo agruparía, por ejemplo, este de aquí con esta, con esta, con esta. A lo mejor ya sacaría piezas que no creo que aporten demasiado. Otro de los consejos que les quiero dar es que traten de evitar subir piezas a su portafolio que sean experimentos técnicos, en el sentido de que, si, por ejemplo, yo con este esqueleto estoy experimentando, no sé, fluidos y luego estoy probando un material sobre otro material, o sea, pues sí, o sea, visualmente puede estar interesante, qué padre que estás explorando como una técnica particular, pero no se siente como una pieza finalizada, se siente como una prueba técnica, ¿me explico? Y siento que una pieza como esta, otra vez, ya para acabar, creo que nos dice mucho, nos cuenta mucho con la mirada, nos cuenta mucho con la expresión, o sea, está muy padre, se tomó la libertad, de hecho, de moverle, o sea, no le está cambiando la expresión, pero está moviendo la mirada hacia donde pone la cámara, cosas muy sencillas como esas creo que hacen una gran diferencia. En general va muy bien a nuestro amigo Hancock, excelente trabajo, síguele, o sea, yo creo que aquí lo que toca es seguir trabajando piezas como esta, que creo que ya te empiezas a definir, eso creo que es otro de los highlights, definirse para poder saber qué quieres conseguir. ¿Qué quiero conseguir en la industria? Ah, quiero ser look dev, quiero ser texturizador, quiero ser iluminador y agarrar ese camino. En Latinoamérica, sobre todo, sucede que si queremos agarrar trabajo, tenemos que ser generalistas, esto lo entiendo, yo vengo de ahí, yo también vengo de ser generalista, y pues para poder sobrevivir y para poder pagar la renta y todo esto, pues tenemos que hacerle de todo, pero sí es importante tomarse el tiempo para definirse. Yo siento que mi carrera despegó en el momento en el que yo dije, ¿saben qué? Me gusta todo, me gusta modelado, texturizado, hasta concept art, soy un wannabe concept artist, o sea, soy ilustrador wannabe, pero de todo eso, lo que dije, ok, a mí lo que me encanta es hacer lighting, lighting es como lo mío, lighting, compositing, y desde ese momento pude enfocar toda mi fuerza, toda mi energía a eso. Y yo creo que a partir de ese punto es cuando empecé a despegar, porque ya toda mi energía a la... ¿Perdón? Sí, aquí justamente Juan está mencionando que anda estudiando para hacer character artist, que me parece que es la persona que tiene el demo reel, que está realizando el portafolio, entonces me parece que ese es el área en el que se quiere especializar. Súper, súper bien, va muy bien, yo creo que va por muy buen camino, a lo mejor hay que mostrar un poquillo más de piezas, pero ya no permitas que bajen de esta calidad, o sea, a partir de aquí. Y por ejemplo ya cosas más antiguas, más viejonas, o que no tengan mucho que ver con tu expertise, yo creo que ya toca quitarlas, ¿no? Aunque son piezas interesantes, no queremos como confundir al reclutador, porque si yo de pronto veo esto, pero de pronto veo esto en el demo, digo, ah, caray, o sea, entonces se dedica, o sea, sí tiene que ver un poco con look there, pero hay que tener un poquito de coherencia, por ejemplo, esto es muy diferente a esto y esto es muy diferente a esto, podrían estar de acuerdo o no, yo sé que el arte es muy subjetivo, pero lo que sí es un hecho es que un reclutador va a buscar llenar un nicho específico y va a buscar un tipo específico de estilo incluso, porque si estoy trabajando, si yo estoy en Sony Pictures y tengo, estoy trabajando para Spider-Man y quiero, quisiera, y quisiera reclutar gente, yo quiero ver que traigan trabajo con ese, pues, que se pueda acercar, ¿no? Este es algo que he repetido, ¿verdad? Sí, hay algo que vale la pena resaltar también, la coherencia en tu demo reel y la coherencia con lo que tú, al puesto que tú estés buscando, por ejemplo, si mi demo reel es exclusivamente monos animados, personajes felices, con colores muy brillantes y animado y todo el cotorreo, puede ser técnicamente muy bien, pero yo con ese demo reel no voy a aplicar a ILM, porque ILM hace, ya sabes, o sea, es un trabajo más serio, tiene más VFX, trae naves, trae sci-fi, realismo, entonces, si yo quiero tirarle a ILM, eso es lo que tengo que hacer, que mi demo reel muestre o mi portafolio muestre precisamente ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, lo que estoy tratando de decirles en general como mindset, su mindset no debe ser, ah, debo producir piezas, hacer piezas, piezas, no, 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 no. Primero, defínense, primero piensen qué quiero hacer, qué me gusta, a dónde quiero tirarle, quiero trabajar en la industria, en qué empresa quiero trabajar, y ya que saben cuál es el camino que quieren, entonces te sientas y buscas y aplicas tu energía en ese camino particular, ¿vale? Pues muy bien, muy bien, amigo Hancock, a lo mejor nos pasamos un poquito, pero eso sí, perdonen, voy a dedicarme un poquito más de tiempo en algún demo que en otro, porque pues obviamente hay muchas piezas y hay mucho que comentar, hay demos que no puedo comentar tanto porque igual ya lo hicimos anteriormente, pero ahí están los consejos, vamos al que sigue, Mario. Súper bien, claro, el siguiente va a ser desde Guayaquil, Ecuador, tenemos a Nathalie Sandoya, ella es estudiante y parece que se quiere dedicar o enfocar al concept art. También antes de continuar, no estoy seguro de que tengamos un reel por ahí de videojuegos, pero aquí Gradient Baggins pregunta que si hay alguna recomendación en específico para presentar un demo o portafolio para los videojuegos, ¿hay variación o realmente el objetivo y el mindset debería ser el mismo? El approach prácticamente es el mismo, o sea, ya sea videojuegos o cine, digo, mi experiencia es puramente en cine, puramente en trabajo fílmico, pero videojuegos sigue siendo pues un arte, sigue siendo un arte visual y sigue siendo este, pues, o sea, los mismos principios se aplican. La técnica va a ser diferente, la forma en la que tengas que presentarlo a lo mejor en lugar de presentar tal vez steels, tienes, vamos a ver ahorita unos demos, tienes la oportunidad de mostrar en tiempo real utilizando, ya sabes, el marmoset, utilizando este, ¿cómo se llaman estas otras herramientas 3D? Sketchfab, todas estas que te permiten como ver el PBR en tiempo real, puedes mover las luces, puedes checar las normal maps, puedes checar las texturas en tiempo real, eso está muy padre y eso agrega mucho, de hecho, ahorita vamos a contestar esa pregunta en las siguientes demos, porque creo que por ahí nos mandaron demos que enseñan assets de videojuego, me parece. Ah, veo una pregunta en el chat que es súper importante, antes de que se me olvide, muchachos, chicos, chicas, me pasó hace como un mes, estando trabajando en mi estudio, tengo un amigo que tenía como 4 años mandándome su demo reel, y yo, pues me parece que su trabajo es muy bueno, ¿no? Entonces, me llegaba el demo reel, yo lo veía y decía, es que es bueno, se lo pasaba, yo se lo pasaba a mi supervisor, diciéndole, oye, chécate el trabajo de tal persona, ¿no? Y nunca le hablaban, nunca le hablaban, nunca le hablaban, yo, ¿por qué? O sea, pasaron 4 años y no sucedía ello, ¿qué onda? Un día que me mandó, que me mandó su material, traté de abrir su material, traté de abrir su página, y pum, error, estaba, estaba rota, pero no rota porque desde su lado estuviese rota, estaba rota porque las empresas utilizan protocolos de seguridad muy estrictos que cierran el acceso a páginas que son custom. Entonces, esto que están preguntando es súper importante. ¿Por qué la mayoría de las personas están utilizando ArtStation? Porque aquí, en ArtStation, se junta la gente más profesional en el sentido artístico. El mejor arte del mundo está aquí, y es muy fácil buscarlo. Entonces, la empresa en sí misma va a abrir el protocolo de seguridad para que esta página, particularmente ArtStation, pueda entrar. Pero, por ejemplo, si yo voy y creo mi página en Wix, o en, no sé, de estas páginas que creas gratis el demo, el protocolo de seguridad puede que diga, hey, esta página está sospechosa, pum, la bloquean, puede tener virus, mail, y la cierran. Entonces, como no tenemos, nunca se dan el tiempo de, es muy raro que cuando mandas un demo, te den feedback de, ah, recibimos tu demo, pero tu página está rota. No, si tu página está rota cuando entra, te van a cerrar y van a agarrar el siguiente demo. Eso es lo que va a suceder. Entonces, mi recomendación aquí es, utilicen, yo diría que utilicen ArtStation, si son Steels, si estás mostrando modelos, si estás, es la mejor plataforma para hacerlo. Instagram, en su, o sea, yo he visto algunos demos y algunos portafolios buenísimos en Instagram, pero Instagram está padre, más bien para promocionarte como artista freelance. Yo siento que esa es como la diferencia. Otra vez, las opiniones pueden variar, pero esto es lo que yo he observado. Y siempre, siempre sucede que, por ejemplo, en cuestión de demo reel, Vimeo, suele estar abierto. Suele estar abierto porque es como Vimeo, YouTube, todas estas que son empresas grandes y en las que puedes confiar o en el estudio podría llegar a demandarlas porque si ese colombirus o lo que sea, o sea, yo no estoy muy al tanto de por qué cierran la mayoría de las páginas, pero digo, como Godines, sabemos que la gente se mete páginas a procrastinar a veces. Y, pues, sí, IT, el departamento de servicio técnico, cierra acceso a la mayoría de esas páginas. Nada más deja abiertas algunas. Este, Deviantart está cerrado, estoy seguro de eso. Wix está cerrado, estoy seguro de eso. O sea, muchas páginas como Custom no dejan que entre. Behance tampoco dejan que entre. Entonces, si tú mandas, tú mandas un Behance, tú mandas un Wix, o sea, depende de la empresa. Esto te lo estoy diciendo yo del protocolo en Cineside y en algunas empresas que yo he estado, que es similar. Entonces, consejo, ese tip, ni siquiera yo había pensado acerca de eso hasta hace un mes. Dije, wow, no me cruzaba por la mente que a mi amigo no le hablaban, no porque su trabajo fuera malo, sino porque jamás vieron su trabajo. Jamás llegó a ojos de los supervisores porque... Era un virus para ojos del firewall. Sí, a ojos del firewall nunca entró a la página. Entonces, lo que hacen los supervisores, lo cierra y vamos. Sí, y como mencionas, hay gente que está muy ocupada y tiene que saber en qué administrar su tiempo y no se van a poner a pelear con una página porque no abre o tratar de saber, de solucionar para poder verlo. Dicen, ah, no funciona, pues a ver quién es el siguiente. Exactamente, exactamente. La que sigue, entonces dijimos Natalie Sandoya, de Guayaquil, Ecuador. Muchos saludos hasta allá, nuestros hermanos de Ecuador, mis hermanos latinos. Hablar español es una bendición después de pasárselo por acá. Muy bien, vamos a ver. Yo he visto el trabajo de Natalie. Me parece que es así, en términos generales, me parece que es muy fresco, es un trabajo muy lindo en el sentido de que está utilizando, no tiene miedo de utilizar brochas texturizadas y este estilo visual como de acuarela está muy, muy bien logrado. Creo que hasta el diseño de personajes es muy lindo. O sea, fíjense bien lo que está haciendo ella, está agrupando, como comentábamos, está agrupando por proyecto. Entonces, por ejemplo, yo tengo este proyecto y sé que, o sea, me llamó la atención. La primera imagen que me llama la atención es esta que está aquí. Si yo doy clic a ella, sé que voy a encontrar más de esto. O es lo que yo espero como revisor del portafolio. Es como, ah, qué bonita ilustración. Quiero seguir viendo más. Y no me, no me, no me dice, cómo, cómo, no me decepciona. Ajá. Entonces, no me decepciona porque sé que si sigo scrolleando, sigo viendo hacia acá abajo, es como, ah, ok, voy a encontrar más de lo mismo. Está padrísimo que puedo encontrar más del proyecto. Esto, por ejemplo, veo que son estudios, estudios de gesture, gesture drawing. Y es un poquito como más trabajo de estudiante. Así como feedback yo lo quitaría o lo mandaría hasta abajo. Porque yo sigo esperando ver cosas a color, cosas que, porque voy viendo esto, es como, ah, muy bien. Ah, colores cálidos, muy rico. Ah, diseño de personaje, muy lindo. Lindas poses. Ah, diferentes actitudes. Y, pum, de pronto es como, ah, un ejercicio de gesture, está extraño. O sea, yo este definitivamente lo movería hasta abajo para dejarme a mí como espectador, seguir disfrutando de lo rico que es como su trabajo en cuestión visual, de lo rico que es el color y seguir viendo como de, ah, ok, incluso esto. Entonces, sí, este tipo de cosas, eviten hacerlas, eviten lo mismo en 3D, lo mismo aplica para 3D. O sea, si yo estoy viendo un modelo y está fantástico y el wireframe y todo, y de pronto, de pronto metes algo así que es como, ah, y por cierto, estoy explorando técnicamente esta cosa que extruye polígonos o no sé. Eso ya no, o sea, hay que ser coherentes con lo que estamos mostrando, ¿no? Claro, que tus ejercicios de práctica los mantengas para ti, pero si estás aplicando de manera profesional algún estudio, solo les muestras lo que ya está rendereado, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, sí, mi único como feedback directo sería como, trata de no meter este tipo de situaciones y en el mismo token, hablando de esa misma, en ese mismo tono, quiero decir que, por ejemplo, yo veo tu galería y, ah, ok, veo ilustración, veo textura, veo riqueza visual, veo colores, muy rico, y de pronto, boom, veo, hablemos de Jesús, y veo como live action, o sea, no me, me hace cortocircuito tener como live action y creo que lo que estás mostrando aquí en este demo es motion graphics, si no me, si no me equivoco. Ajá, me imagino que, ajá, motion design. Y creo que hasta el final es cuando se ve otra vez el cierre. Ajá. Entonces, son un minuto entero. Sí, esto está lindo. Esto está muy lindo. Sí, yo creo, yo creo que es, mira, por ejemplo, veo que estás repitiendo este trabajo que tienes aquí, este trabajo que tienes aquí, me lo estás poniendo también acá. Ajá, entonces, ya esto me está sacando un poco de balance, como de, ¿por qué veo personas live action? ¿Por qué veo fotografías en un, en un, este, en un demo de, bueno, en un portafolio de concept, ¿no? Bueno, es, ahorita llegamos a esa parte de concept, art, ilustración, y, bueno, qué diferencias tienen y cómo funciona. Pero, pero sí, por ejemplo, yo lo que veo que, que ella, a lo que se está enfocando más es como, como ilustración. Particularmente, por ejemplo, está bien padre que tengas motion design, de hecho, porque, porque comparte mucho tu estilo, este estilo como fresco, como, como muy, muy juguetón, colores vivos, está, está rico. Pero sí, esto, esto definitivamente me saca, me saca mucho de onda, ¿no? Es como, ¿qué hace eso ahí? Entonces, lejos de invitarme a darle click, es como, como no, no, no estoy buscando esto, estoy buscando ilustración, ¿ok? Entonces, ese sería como mi feedback. Y Behance, Behance está padre, me parece una muy buena, una buena plataforma para mostrar precisamente el tipo de arte que está haciendo nuestra amiga Natalie, que es como ilustración para niños, ilustración muy, muy para cuenta infantil. De hecho, ese es el nicho que yo le veo fuerte a nuestra amiga Natalie. Yo, yo claramente puedo ver un, un, un librito de niños o, o sea, un librito de ilustración para niños hecho con este estilo y está, está muy, muy, muy lindo. Entonces, yo, yo creo que tiene mucho futuro y también veo ya como estudio de, de, de color. O sea, puedo, puedo alcanzar a ver que Natalie está entendiendo la, 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 la relación de color. O sea, está entendiendo, vemos como cálidos y cálidos con cálidos y vemos, por ejemplo, este, veo incluso direcciones de luz pese a que es, es este, acuarela. Yo, 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 yo puedo, puedo ver claramente que técnicamente está estudiando color, está estudiando incluso algo de iluminación. Entonces, va, va muy bien, vas muy bien, Natalie. Me encanta que no tienes miedo de utilizar brochas con textura y, y veo que te llaman la atención cosas con, con iluminación. Por ejemplo, veo, veo, aunque está muy rough el sketch, veo claramente cómo tiene, tenemos una fuente de luz, tengo, tengo la luz aquí en la cara y de hecho puedo ver claramente las sombras y la forma en la que el color local está reaccionando. Incluso tenemos aquí un falloff de iluminación. O sea, muy bien, muy bien. O sea, puedo ver que hay un muy buen futuro en, 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 en esto. Yo, yo diría que le sigas, a, sigue produciendo material de esta calidad y, por ejemplo, yo sí quitaría, a, mira, este, este está muy lindo. Es como un, un pequeño, ya, ya entendí. Es como un proyecto de animación completo en donde ella está trabajando su, su, su concepto, ¿no? Todo, todo el, todo el concepto visual. Entonces, por eso todo está relacionado. Ah, está muy lindo eso. Está muy lindo y tiene animación 2D, puntos también. O sea, es muy, muy, muy bien. Órale. Ajá, y aquí vemos claramente qué, qué bien, qué, qué bien se, se proyectó el, 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 el proyecto. O sea, perdón, perdón, qué bien se proyectó el, 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 el concepto original. O sea, tenemos esta ilustración y, y tenemos, tenemos que la, 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 la transición, o sea, la traslación de, 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 de la idea original a la animación o al, o al trabajo. Creo que es muy fiel. Se apegó mucho a los colores que estaba utilizando, al estilo visual que estaba utilizando. Este, sí, yo, yo, yo creo que va, va, va muy, muy bien. Yo consideraría, Natalie, sí poner tu trabajo en, en ArtStation y filtrarlo. Pero, también, yo sé, yo vengo de ahí, a veces hay piezas que queremos, porque, las queremos dejar ahí porque tenemos cierto apego emocional, porque, ay, la hice hace mucho. Y, pero si estás mostrando un trabajo profesional, creo que ya toca como deshacerte de piezas ya, que no son tan relevantes. Como dije, mejor tener un par de piezas buenas a tener como mucho, ¿no? Por ejemplo, esta, ah, mire, qué, qué lindo, qué lindo el uso de las brochas aquí. Yo diría que, nada más, hay que filtrar piezas no tan fuertes. Por ejemplo, esta no me parece una pieza, una pieza que tenga que ver con la calidad que estás mostrándome en el resto de tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, esto me parece muy lindo en el mismo contexto. Por ejemplo, yo quitaría esta, yo quitaría probablemente esta, o mejoraría, si te gusta la onda del retrato, este, dedicarle más tiempo a desarrollar como, como el retrato en sí mismo. Pero, pero sí creo que tu fortaleza está definitivamente en, en, en esto, ¿no? No quiero encasillarte en un estilo visual y la cuestión de arte podemos hablarle por horas, pero sí, yo definitivamente quitaría como piezas por ahí. Quitaría esto o al menos, al menos lo guardaría en un folder que no me permita verlo de primer impacto al abrir el, el portafolio. Que de pronto eso de Instagram puede ayudar un poco, ¿no? A poner todos esos trabajos que le tienes un cariño musical y más allá. Exactamente. Bueno, en tu Instagram, pero en tu área profesional, dejas solamente lo que tiene que resaltar. Exactamente. Pues, eso no tengo mucho más. Yo creo que vamos muy bien. Vamos muy, muy bien. Muy, muy bien tu trabajo. Síguele. Antes de resaltar a la siguiente persona, aquí tenemos una pregunta de Alex Coy, que dice que está terminando sus estudios y está bastante perdido. Él, como ilustrador, dice que está perdido en qué enfocarse, a qué mercado, o cómo presentarse, cómo organizarse. No sé si tengas algún tip con relación. Si eres ilustrador, bueno, primero voy a asumir que no estás estudiando una carrera en donde te estén enseñando ilustración per se. Estoy seguro que estás en una carrera en la que estás, si bien en diseño o a lo mejor estás aprendiendo 3D o como generalista. Es bien común o es muy normal sentirse perdido cuando vienes de un background generalista porque si no has tenido la experiencia laboral, para ti el mundo se vuelve, se vuelve muy revuelto porque hay demasiadas cosas que aprender. Hay demasiado, es demasiado, es como aprende 3D y textura y animación, iluminación, rigging, composición. Es demasiado. Entonces, primero, tómalo con calma. Si ya sabes, ya te definiste como iluminador, entonces lo que toca es como aprende tus principios básicos. O sea, sé muy honesto con tu trabajo y empieza desde cero. No desde cero, sino empieza desde los, asegúrate de que tus principios de arte estén bien sólidos. O sea, estoy hablándote de principios como forma, color, perspectiva, composición visual, ¿sabes? Entonces, ya que tienes esos, de hecho son, yo diría que son como los 4 pilares más importantes. Sobre todo, mucha gente deja de lado la cuestión de la composición visual y para mí es como el punto principal. Es lo que a todo mundo le falla y diré, no falla porque es lo más difícil, es lo más intangible. A la hora de analizar una pieza es lo más intangible. Hay un portafolio aquí que, del cual quiero hablar al respecto, específicamente hablando del, perdón, específicamente quiero analizar el diseño, el diseño de composición visual. Ok, perdón, se me fueron las cabras. Ok, sí, es que de pronto lo quiero decir como en inglés y me atorbo. Es toda una experiencia. La costumbre. Es la costumbre. Sí. Ok, ¿qué más dice? La siguiente persona que vamos a checar su portafolio viene de Guadalajara, México. Ella es Mariana Anchondo, se considera artista junior y me parece que quiere enfocarse al modeling. Ah, muy bien. Vamos a ver. Ok. Vamos aquí. Ok, este, lo mismo, lo mismo que nuestro compañero Hancock, creo que el primer vistazo que tengo es delicioso visualmente. O sea, es como, son cuatro piezas las que estoy viendo, pero, pero, pero no, no, no quitaría ninguna, ¿saben? O sea, es como mi primer, mi primera impresión es como se ve muy bien, se ve muy bien presentado y además, además, además de que está en ArtStation, puedo ver claramente que dentro me espera, me esperan más cosas. Si yo doy click, por ejemplo, en mi primer, en el primer thumbnail, que de por sí me llama la atención porque, o sea, es esta misma pieza que yo veo en la parte de arriba, la estoy viendo aquí, la presentación me parece muy limpia, me parece que cumple con los, con los estándares visuales. Entonces, así, a simple vista, puedo ver dos cosas. Esta persona está trabajando en cuestiones de Unreal, porque estoy viendo los materiales que vienen de Substance Designer y Substance Painter, ahorita tocamos ese aspecto. Y dos, sabe muy bien que esta es su pieza más fuerte y es lo que está poniendo acá arriba. Ok, entonces, todas esas cosillas hay que aplicarlas a nuestro trabajo. Vamos a ver de qué se trata este proyecto que me llamó la atención, lo abro y empiezo a bajar. Vamos viendo, tengo otra vista, está excelentemente presentada. O sea, veo, además de ver el asset, estoy, o sea, además de ver un buen modelo, es complejo. Puedo ver, puedo ver un poquito como de faceteo aquí, pero está súper bien porque estoy seguro que este es un asset pensado para videojuego. Entonces, no me da problema. Puedo ver que trabajo aquí como su composición visual. Hablando de composición visual, claramente veo que la luz está enfocada aquí. Estamos generando un viñeteo, o sea, una viñeta a propósito, utilizando la sombra de aquí, la sombra en estas esquinas. Y, o sea, bien, el trabajo de la textura, el trabajo del material es excelente. O sea, vemos una variación y aquí va otro de los puntos importantes. Puedo ver que esta pieza tiene historia. O sea, puedo ver que tiene historia porque está desgastada de donde debería estar desgastada, ¿saben? Vean, por ejemplo, tenemos algunos golpes, algunos desgastes en las orillas, todo esto. Es bien común cuando empezamos a utilizar Substance Painter, Substance Designer, utilizar el Curvature para darle desgaste a toda la pieza. Ya he visto piezas, o sea, he visto modelos que sobreutilizan esto y se ve sobreutilizado. Se ve que le abusan, abusan de este curvature. En este caso, veo que lo está utilizando esporádicamente en algunas piezas y eso está muy bien. Puedo sentir el polvo acumulado en las zonas que debería. Por ejemplo, vemos aquí polvo en esta zona, vemos polvo aquí, polvo en la parte superior, pero no está en los lados. Todo esto está muy padre. O sea, es un asset excelente y como dije, una sola pieza como esta te ayuda mucho contra un portafolio que tiene cosas de no tan buena calidad, ¿no? Entonces, si estás empezando, asegúrate de ver qué bonito está el Roughness aquí. Tiene como sus mapas de Roughness con el Specular, el Change en el Specular. Tenemos los Normal Maps muy claros, muy nítidos para un asset de videojuegos. O sea, me parece, aquí está jugando con el Depo Field, aunque no debería ni siquiera, o sea, pero lo está haciendo a fin de que su pieza se vea bien presentada. Está excelente. Vemos el Depo Field aquí. O sea, se ve visualmente, creo que esto funciona muy bien. A lo mejor la única pega que yo le vería es que en cuestión de valor, este cable de aquí, digo, nada más por verme piqui, este cable de aquí a lo mejor está un poco muy brillante, o sea, casi se siente como self-luminiscence comparado, por ejemplo, con los cables más oscuros, ¿no? Entonces, a lo mejor eso, pero, digo, es una tontería, no tiene mucho. Está padrísimo porque además, después de ver los renders, estamos viendo todos los mapas que está utilizando, el mapa de normales, vemos la difusión, vemos un mapa de Specular, vemos un mapa de albido, o sea, tenemos los IDs muy bien organizado. Esto está padrísimo también, estamos viendo todo el proceso, desde el blocking hasta el proyecto final. High poly, low poly, normal maps, textures, excelente, excelente presentación. O sea, luego nos presenta, nos está presentando todas las referencias que utilizó para realizar el modelo. Esto está súper bien. Este es un programita que se llama PureRef. PureRef, claro. Este programa ya lo habíamos mencionado en la entrevista que tenemos con Ricardo Madariaga, modelador de VFX. Pueden también echarle un ojo a esa entrevista, donde hablamos mucho enfocado a modeling de personajes y las referencias y los tools que se pueden usar. Súper bien. Muchas gracias, Mario. Eso me ahorra un poco de tiempo. PureRef les va a permitir tener todas las imágenes que quieran, hacer paquetes de estas imágenes y llevarlas a donde ustedes gusten. Y pueden organizarlas como quieran. Pueden agregar como backdrops con información. Y eso te permite como tener tu referencia siempre a la mano y no depender totalmente de Windows o de Linux, a tener tus folders ahí todos desorganizados. Creo que este es un excelente tool. Muy bien, muy bien, nuestra amiga Mariana Anchondo. Por aquí, ahora, debo tocar un punto, a lo mejor puede ser medio escabroso. Mucha gente, sobre todo cuando estamos empezando, algunas personas tienen miedo a utilizar tutoriales que ya existen. Y esto es, ¿por qué voy a utilizar un tutorial que ya existe si eso ya lo hizo alguien más, si eso no va a demostrar mi creatividad, bla, 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 bla? Pero, déjenme, entre los recursos que tengo, déjenme un segundo, no me tardo. Es una lista grande. Mario, creo que tú puedes poner acceso a todos esos recursos después de la plática, ¿no? Claro, sí, nosotros ya que publiquemos este video lo vamos a postear tanto en nuestra página de Industria de Animación como en el YouTube. Y ahí vamos a poner acceso a todos los recursos que estemos compartiendo y estamos mencionando aquí, tales como el Pure Rep. Hablando de, también preguntaban sobre dónde pueden ver tu portafolio y tu Instagram y demás. También vamos a dejar estas ligas en la descripción del video y de la publicación ya que terminamos con esta transmisión. Súper bien. Ah, estoy buscando un... Aquí está, el de contrario. Ok. Esto es de lo que quiero hablar. Bueno, en el mundo de... La industria de animación es muy pequeña en el sentido de que es muy fácil ubicar el mismo ejercicio, el mismo modelo, el mismo todo. Es muy sencillo, pero lejos de sentirse apenado a uno. En este caso, por ejemplo, Mariana Anchondo está utilizando esta información para poder poner junto todo, o sea, piezas muy lindas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos exactamente la pieza del pozo que ella está utilizando. Este es un tutorial que ustedes pueden seguir, se los vamos a dejar en la lista, en la lista de recursos. Y como pueden ver, básicamente el tutorial los lleva de la mano para poder desarrollar integración y desarrollo de todos los assets, ¿no? Por ejemplo, pero algo que está padrísimo es que, o sea, esto lleva, esta pieza de Mariana lleva pues su propia marca, ¿no? O sea, cada quien le da el twist que desea. O sea, por ejemplo, aquí el autor del tutorial está dándole, aquí estamos hablando, por ejemplo, de la composición visual, exactamente de lo que venimos platicando. Aquí hay composición visual, tenemos cómo guiar el ojo, tenemos zonas calientes, zonas frías, tenemos viñeteo, tenemos su profundidad de campo, su perspectiva aérea, o sea, todo está en su lugar, ¿no? Entonces, si quieren seguirlo y trabajar también el mismo asset, pues ahí lo tienen, se los dejamos en las líneas. Entonces, ¿por qué estoy trayendo este tópico? Porque muchas veces el artista que va empezando quiere crear su propio contenido y, uno, es reacio a utilizar referencias porque cree que si él lo hace, él lo crea desde cero, va a mostrar su creatividad. Pero, en realidad, se está haciendo daño. Lo que tiene que hacer si está empezando es utilizar, siempre utiliza referencias. Si de verdad estás comenzando en la industria, no hay pena en utilizar tutoriales que te lleven mano a mano, o sea, de la mano, paso a paso para crear el asset. Porque al final, al final, el conocimiento técnico que vas a adquirir va a ser mucho mejor que tener una pieza mediocre que enseñar. No sé si estén de acuerdo, de eso se trata. Tiene piezas muy lindas, están muy bien trabajadas. La presentación de Mariana es muy buena. Tenemos el low poly, tenemos... Sí, o sea, funciona, funciona bien. Son cuatro piezas, pero muy bien. Creo que vamos bien. Creo que esta arma la vi en Barcraft, si no me equivoco. Muy bien la presentación, como siempre. El amigo que nos preguntaba acerca de cómo presentar cuestiones de videojuego, este es una buena manera, o sea, presentar los assets de videojuego. Creo que muestras tu low poly con el wireframe encima, muestras la referencia de arte, muestras los mapas que estás utilizando. Y si es posible, por ejemplo, aquí nuestra amiga igual pudo haber incluido el Sketchfag o el Marmoset, para poderlo como interactuar y ver. Pero muy bien, o sea, va muy bien Mariana. Técnicamente está muy bien trabajado. Sí, no, no le veo. Este portal estaría enfocado como para modeling de sets y de tops, ¿no? Sí, es modelado. Sí, claramente ella está súper bien, o sea, está súper bien definida, en el sentido de que las cuatro únicas piezas que tiene están totalmente aventadas a props de videojuego. Y, pues sí, todos muestran como estas características de low poly, etcétera. Entonces, una pregunta, en relación a lo que mencionas de utilizar muchos tutoriales y demás, ¿qué tan contraproducente puede llegar a ser que tu portafolio esté lleno de proyectos basados en tutoriales? Por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, al salir, todos los estudiantes tenían el mismo portafolio prácticamente, porque todos habían hecho el mismo ejercicio, habían hecho el mismo tutorial. Obviamente el nivel de calidad variaba entre una persona y otra, pero a la hora de mostrarlo a los reclutadores veían el mismo trabajo una y otra vez. Entonces, ¿qué tanto te puede ayudar? ¿Qué tanto te puede afectar? ¿Cómo sería balancearlo idealmente esto? Bueno, creo que está sencillo contestar la pregunta, porque lo primero que hay que hacer es asegurarnos de que entendemos la técnica. O sea, entendemos qué queremos hacer y sabemos hacerlo. Y esos tutoriales te sirven, o sea, incluso mostrar esos tutoriales al principio. O sea, te estoy hablando de cuando acabo de salir de la carrera, es totalmente válido hacer esto. O sea, nadie te va a juzgar porque fulanito o sultanito tenga el mismo, en tanto el trabajo esté bien hecho. O sea, y por ejemplo, hablando de props de videojuegos, o sea, hay muchísimos lugares en donde te enseñan a hacerlos. Recuerden, estamos en un momento en la historia en la que tenemos un acceso brutal a la información. Y de verdad, si yo hoy quiero aprender a hacer un automóvil o quiero aprender a hacer un modelo de X o Y, simplemente basta con googlearlo y ver qué opciones tengo. Tienes miles de tutoriales para hacerlo. Entonces, deja de tener mucha relevancia esta onda del tutorial. O sea, el tutorial va a ser útil para aprender técnicamente muestras que ya eres capaz de hacerlo, como Mariana lo está haciendo aquí. O sea, yo ya sé que si yo le mando a Mariana una hoja de personaje, o una, perdón, una hoja de, una ref sheet para un modelo, ella lo va a producir y me va a entregar un resultado que yo ya puedo utilizar dentro del engine. O sea, lo puedo ver claramente. Entonces, o sea, su demo, perdón, su portafolio cumple, ya está cumpliendo. Ahora, si ella ya tiene trabajo profesional, pues eventualmente estas son las primeras piezas que se tienen que ir. O sea, si ya, a mí ya me tocó trabajar en cuestiones comerciales, en una serie de TV, en un, pues bueno, prefiero poner eso, siempre y cuando se vea mejor, obviamente. Entonces, ese balance al final es un poco de autocrítica y sobre todo no tengan miedo de enseñar su trabajo a gente profesional, a gente que ya esté trabajando. No duden en mandar su, manden, oye, estoy trabajando en esto, ¿qué harías? O sea, hay mucha gente que estaría feliz de darles feedback. A veces estamos ocupados, pero si tienen alguna duda, me pueden preguntar, no pasa nada. O sea, eventualmente contestaré si hay tiempo. Pero sí, o sea, el balance más bien tienes que encontrarlo tú. O sea, no hay, tristemente no hay una receta secreta, así de, vas a hacer A, B y C para entrar a la industria. No, a veces toca un poco de suerte también, el timing. Lo he dicho varias veces en algunas entrevistas previas. Una cosa es que tengas, una cosa es que enseñes tu capacidad técnica. Otra cosa es que, es la trifuerza, si les gusta Zelda, es la trifuerza. Es, soy capaz técnicamente, soy, entiendo, entiendo artísticamente lo que necesitan de mí. Y tengo el conocimiento necesario para poder aplicar en el momento justo. O sea, esas, desgraciadamente las empresas tienen momentos muy cortos de opening. Por ejemplo, DreamWorks está, ahorita tiene abierto, creo que, no sé, dos vacantes para esto. Y ese tiempo dura nada. Entonces, aplicas, aplicas, miles de personas aplican, agarran a uno, cierran la aplicación. Entonces, así funciona. Muy bien. Siguiente. Adelante. Sí. Tenemos a... Hay mucho que platicar, así que... Claro. Sigamos entonces. Tenemos ahora desde Quito, Ecuador, de nueva cuenta. Pero ahora es Paul Morales, un artista que se considera mid y generalista, me parece. Vamos a ver su material de trabajo. Paul Morales, de Quito, Ecuador. Ok, él quiere ser Lighting. All right. Allá va. Primero voy a ver el demo. Igual pantalla completa. Ah, perdón, perdón, se me olvidó eso. Allá va. Allá va. Allá va. Allá va. Aquí como mencionabas Abajo está poniendo los diferentes Departamentos en los que trabajo en cada obra Así es Muy bien Es un reel muy reciente Felicidades por tener tu demo reel actualizado No es fácil No es sencillo Especialmente si yo ya puedo ver Que nuestro amigo Paul Ya tiene trabajo profesional Esto significa que ya Parece ser que esto es trabajo comercial Si mal no me equivoco O sea, esto ya se ve que está hecho Como para algún producto De no ser así O sea, no tengo el contexto Storyteller Recuerda que te guste Ok, Luis Ok La duración del demo reel Me parece excelente Me parece que un minuto Es muy, muy, muy bueno O sea, no me aburrí O sea, no te aburres No quieres cerrarlo Eso ya es bueno, ¿sabes? Para un reclutador Abrimos con un buen Una buena Una buena Presentación Tenemos muy claro El correo Muy claro el nombre Este Perfecto poner De cuándo es el demo reel Creo que es una buena idea Porque Sí, o sea Como les dije Mi demo reel es ya muy viejo Tiene 17 Digo, tiene 17 Desde el 2017 Y no he podido No porque no haya querido Sino porque Así funciona la industria Puedes hacer mil proyectos Y no salir ninguno No puedes poner nada Hasta que legalmente Te permiten Bien Tenemos al final Del demo reel También tenemos La información De contacto Particularmente Del lighting En general Yo creo que el balance Está bien El balance De este demo Es corto Lo único que Así La primera pega Que yo le vería O la recomendación A lo mejor Estamos utilizando Para la corta duración Del demo Estoy utilizando El mismo proyecto Es como Este es el mismo proyecto Este es el mismo proyecto Este es el mismo proyecto No, creo que está bien El balance A lo mejor A lo mejor Dura un poquitillo más O por alguna razón Este se siente como Ya sé que es Ya sé que es ¿Recuerdan lo que les dije Al principio del balance Entre pieza y pieza? Aquí por ejemplo Convendría Tengo este shot Y dura mucho El mismo proyecto Ajá Dura mucho Aquí está Aquí está Yo por ejemplo Intercalaría O sea Hablando de la edición Un poco Para que el espectador No se aburre Es como Ok Ya vi este proyecto Ya vi el estilo visual Está muy chévere Tiene colores muy lindos Tiene su composición Tiene su viñeta Pero ya Como que A partir de aquí Ya digo Ok Ya Quiero ver más Que sigue Ajá Entonces a lo mejor A lo mejor Convendría Sí entiendo Entiendo lo que está haciendo El corte Para poder entender La historia un poco Pero sí Yo recomendaría Por ejemplo Cortar un poco Todo este gran pedazo Que son Todo este pedazo Que es como Del mismo Del mismo estilo O el mismo Como 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 trabajo Pero en general Me parece Me parece Un buen trabajo Ya puedo ver Como su experiencia En el mundo laboral Está funcionando Yo creo que esta pieza Esta pieza es buena Puede Puede enseñarnos Que Esta persona Ya tiene conocimiento En textura Tiene Tiene conocimiento En look depth Ya sabemos Ya sabemos Que él Conoce de shaders Él conoce de integración Conoce de composición Aquí vemos claramente El breakdown Muy bien Muy buen Breakdown Es rápido Pum 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 Listo Se terminó No es un breakdown Aburrido Es muy rápido Eso no me lo esperaba Un shot door Es como Oh wow O sea No soy sencilla Si digo Me la paso jugando Doom Así que Yo no me escandalizo Pero está Está muy bien O sea En general Creo que funciona Tenemos nuestro desenfoque O sea Tenemos Funciona bien El profundidad de campo Tenemos su oclusión Tenemos su sombra Incluso Es muy sutil Y esta es Esa es una palabra clave Tiene sutileza En la forma En la que está presentando Por ejemplo El reflejo aquí Mucha gente tiende Como a sobre exagerar Las cosas Como les comentaba Con el curvature En los modelos Y no Él lo está Empatando muy Muy adecuadamente O sea Vemos el reflejo De este mueble aquí Y también puedo ver Más o menos Con la misma intensidad El reflejo del robot En el piso O sea Bien ahí Creo que esta pieza Es fuerte A lo mejor Si a mí me preguntaran Yo pondría esta pieza Cortando un poco El flujo de esto O sea Por ejemplo Yo pondría Está bien Cómo está abriendo Abre muy bien Ok Un segundo shot De lo mismo Aquí a lo mejor Cortaría O sea Metería el del robot Dejaría este En lugar del del robot Para poder tener Como variedad Porque yo sigo Ya pasaron 13 segundos Y sigo viendo El mismo proyecto Ya pasaron 16 segundos No sé si este Es el mismo proyecto Se ve muy similar A lo mejor El estudio O él Tiene este estilo Particular No tengo el contexto Pero Pero sí Hay que buscar Cómo cambiar Ese ritmo Que me parece Que es una Esta es una pieza Como visualmente Interesante Tiene colores Tiene sus colores Tiene su tratamiento Como su profundidad De campo Otra vez Tiene su pump O sea Creo que funciona Para lighting A lo mejor Lighting Así como Concept art Como ilustración Es muy Muy dependiente Del proyecto O sea Va a depender Totalmente Del proyecto Para mí Es muy difícil Juzgar lighting En un proyecto Comercial Porque yo entiendo Que los clientes No siempre van a entender Que tú Como lighter Quieres poner La luz aquí Y quieres poner La temperatura Aquí Ellos quieren ver Su mono Y ellos quieren Ver su Logo Y su producto Y su pieza Y pones la sombra Entonces Me es un poquito Difícil juzgar Como el lighting Per se De esta pieza Particular Pero si me preguntaras Por ejemplo A lo mejor Añadiría un poco De viñeteo Para jalar más La tensión Aquí La sombra Está un poquito Dura Entonces Se me hace Un poco Muy CG O sea Muy 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 Sharp Por ahí Vería Como Suavizarla No puedo No podría Como criticar Visualmente Los colores Porque otra vez Si el cliente Te está dictando Hacer eso Yo entiendo Perfectamente Que es como Pero si Tuviera Si Estuviera En mi control Yo por ejemplo Metería un poco Más de contraste Visual Sobre todo Por ejemplo Vemos Vemos este personaje Se ve como Con una sola Fuente de luz Y no veo Como mucho Bounce light No veo como Mucho Pero a lo mejor El estilo visual Es así Entonces Ahí es donde Ya se vuelve Un poco subjetivo Metería tal vez Un poco de Bounce light Y a lo mejor Un pase de oclusión Para separarnos O sea Para Aquí veo Como la sombra Súper rígida Y si tuviera Una oclusión Rica Sería muy bien Aquí el volumen Pero no Se siente un poquito Sobrepuesto El modelo Se está traspasando Abusados con eso Aguas con Aguas con Esas cosillas Como compositing Y como Si tú hiciste compo Y notaste que se está Traslapando el modelo Aquí Es importante Que lo Que lo arregles Por ejemplo Veo aquí Un traslape De geometría También Entonces Esas cositas A lo mejor En un contexto De generalista No es muy preocupante Pero Si para un estudio Grande O sea En un estudio Grande Tú mandas Tú mandas Algo que tenga Geometry Crashes O cosas De ese estilo Y pues Aunque no sea Tu culpa Porque tú No lo animaste A lo mejor Si puede ser Tu culpa Porque no lo Cachaste a tiempo Y no lo arreglaste En combo Ok Entonces Ese sería Oye Y del robot Ajá ¿Qué notas Podrías dar En cuanto a la integración? Porque Bueno Yo no soy experto Pues Pero sigue Como saltando Un poquito De su ambiente A diferencia De este ejercicio Que si se ve Como súper bien Integrado todo Y se ve que conviven En el mismo mundo El robot Como que todavía Se siente Que pertenece A otra realidad ¿No? A otra realidad Eso Esa es en mi Percepción Inexperta Pues Mira Creo que es Déjamelo detengo ahí Hay algo que está siendo Diferente Nuestro amigo En cuestión Por ejemplo Aquí El hecho De que Te salte A lo mejor Tiene que ver Con los colores Y el contraste Por ejemplo Si La intensidad Del diffuse Aquí A lo mejor Es un poquito Diferente A los materiales De allá atrás Obviamente Va a resaltar O sea Se va a sentir Diferente Porque no tenemos Un contexto O sea Técnicamente Hablando Técnicamente Hablando Funciona Pero como No tienes Una historia No tienes Un contexto Más allá Del shot Que te están Presentando A lo mejor No hace sentido A veces En efectos visuales Sobre todo Nos sucede Que un solo shot A veces se ve bien Fake Pero por ejemplo Si lo ves Como Como en contexto Ya tiene sentido Para tu cerebro Es como Ah ok Esta cosa existe Por esto Porque ya te tocó Verlo en varios ángulos Juzgando O sea Si tuviera que juzgar Técnicamente Déjame observar El close up Vive en otro universo Porque de entrada El estilo visual Del robot Si se siente Como si fuera Un poquito más Tirándole a caricatura Por las proporciones Que tiene El tratamiento Por ejemplo Que tiene O sea No estoy criticando El robot en sí mismo Sino la forma En la que vive En el mundo Pero eso ya depende O sea Eso ya no depende Como de Mira Me explico Ve por ejemplo Las tenazas Son muy redondeaditas Es como Están roditas Y se siente Como chubby O sea Recuerdan lo que decíamos Del Abusar del Del Desgaste Del curvature Eso está sucediendo aquí Por ejemplo Checa como está desgastado Toda esta pieza Alrededor O sea No No En términos de Substance painter Ese desgaste O sea Si pensamos En la historia Del robot O si pensamos En la historia Del asset Es más probable Que se dañe En estas zonas Que a que se dañe En esta zona Por ejemplo Entonces El desgaste Muy general En estas partes O sea Por ejemplo Cuando la línea De desgaste Se nota Continua Ya eso Eso empieza A sentirse fake O sea Tu cerebro No lo nota Tú no puedes Apuntarlo directamente Y decir Ah Es que es el desgaste Porque esto y esto No Simplemente tu cerebro Dice Hay algo raro Algo que no matcha Algo que no cuadra Y es el hecho Que a lo mejor Es nada más la historia O sea Todos los objetos Que hacemos en 3D Sobre todo en VFX Y en animación Queremos que tengan Una historia detrás Y parte de esa historia La cuentan El daño que tiene La mugre que junta En dónde la junta O sea Si por ejemplo Este robot En lugar de estar desgastado En todas estas zonas Tuviera por ejemplo Un golpe de este lado Y el desgaste en esa zona Y lo demás Un poco más limpio A lo mejor un poco más O sea Un poco de mugre En las partes de arriba Como veíamos En los assets anteriores Pero pues sí O sea Depende Depende de muchos Muchos Este aspectos En general El ejercicio de composición Creo que funciona A lo mejor el asset Se ve un poquito Low res Los mapas Se ven un poquito De baja resolución Me explico Este golpe O esta abolladura Se ve muy grande Para la escala Del robot Lo mismo que sucede Aquí por ejemplo Tenemos el bump Está muy gordito Está como muy grande Y eso lo hace sentir Un poquito fake Pero por ejemplo Lo que es La forma en la que Está trabajando la luz Lo que O sea Veo que tiene Como buen conocimiento En composición Entonces eso Eso lo salva chido A lo mejor estamos Exagerando Mucho el blur De la persona De green screen Contra el blur Que tenemos de este lado O sea Como que brinca mucho O sea Pese a que este Obviamente está más cerca A la persona Pero aún así El depot field Se siente un poquito raro Porque este está Yo en mi opinión Está muy exagerado O sea Por el tipo de lente O sea Siento que La apertura del lente No está Como machando Con el Depot field Que tenemos aquí Eso también Puede contribuir Un poquito O sea Son muchos detalles Que podrían contribuir Un poco A que se sienta Desintegrado Pero en general O sea Técnicamente hablando Tiene Tiene el conocimiento Para hacer la integración A lo mejor ya nada más Hay que refinar un poquito El ojo O sea En cuestión Como de análisis visual Esto que te decía ¿Qué lente estoy utilizando? ¿Qué apertura estoy utilizando? Entonces Si utilizo un lente Con esta apertura ¿Qué tipo de bokeh O qué tipo de De blur O de De A profundidad De De campo De post field Me va a dar Entonces Yo diría eso Fuera de eso Por ejemplo Algo que ayuda mucho A la integración En este particular Ejemplo Déjame Déjame Lo corro otra vez Ok Tenemos el green screen Ajá Aquí todavía Todavía podemos ver Un poquito Del green Ajá Y fíjate Aquí lo que hizo Nuestro amigo Y que le ayuda mucho Es que encima Le puso un grading Este grading De color verde A su lado Está trabajando Como integrador O sea A veces abusamos Un poco de este efecto O sea Del grading Pero en este caso Medio le ayuda Porque Porque por ejemplo El verde que tenía Ya no se nota Tan tan verde Comparado con el resto Del verde que hay Entonces ya medio Se integra Ya no No brinca tanto Y luego lo que hizo fue O sea Primero le metió un gray Todo verde Y luego lo desaturó Y esto hace que se sienta Un poquillo más integrado Aún sigo viendo Un poquito como la Yo creo que de hecho Es el green light Del footage original Pero pues otra vez Eso a veces no depende De Creo que es un poco El green Y un poco El El recorte Del green screen Tomando en cuenta Que Que él hizo Lighting, shading Compositing Y simulación Me parece que Que funciona bien Como les dije Este Se nota que ya Él Tiene trabajo profesional O sea Ya tiene trabajo comercial Y Y va muy bien encaminado Yo Mi consejo Para nuestro amigo Paul Morales Es que siga O sea Que siga Produciendo piezas Y si puedes Si puedes Producir piezas También para ti En donde puedas Porque yo mismo Viví esto Cuando empecé Mi carrera Lo primero que hacía Era comerciales Y a veces tú No tienes mucho Control Sobre Sobre Muchísimos aspectos Del comercial Desde color Desde diseño Todo esto Entonces Entonces A veces A veces No hay La gran oportunidad De explorar Visualmente Las cosas Como a ti Te gustaría Porque los assets O sea Los robots O los monitos O las cosas Que tú tienes No Pues no se No se ajustan Entonces Si me pides Mi opinión Yo Seguiría trabajando Sigue trabajando En cosas Comerciales Pero ya Empieza a buscar Tu camino Como Lighter Y para esto Te recomiendo Muchísimo Utilizar assets Haces Ya Ya hechos No 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 te pongas A crearlos Tú No te pongas A modelarlos Ni a texturizarlos Ni a No 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 Busca Si quieres Mejorar En lighting Busca assets Que estén Preparados Para eso Y Y Utilízalos Porque además El resultado final Va a ser muy bueno Voy a aprovechar Para un pequeño Paréntesis Mario Si me lo permites Sí Hablando De 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 Materiales Les vamos a dejar Una lista De recursos Entre Ah Sí Entre ellos Lo primero que quiero Mostrarles Ahora que estamos Discutiendo Lo de utilizar Assets Es Esta paginita A lo mejor Ya la conocen Se llama Free 3D Scans Info Y tiene Un montón De scans Tridimensionales Hechos de esculturas De piezas De diversas piezas Está muy muy padre Porque por ejemplo Si yo lo que quiero es Explorar un poquito De la iluminación O quiero explorar Por ejemplo Look De Y quiero crear materiales Y hacer que se sientan Naturales Y que se sientan En revistas Y no tengo Un asset Apropiado Para ello Busquen No se pongan A modelarlo O sea Si no esta especialidad Modelarlo No lo modeles Yo no Yo no me considero Modelador Entonces Yo esto se lo dejo A los que son buenos Modelando Lo mismo Si eres Si eres Modelador Utiliza referencias De personajes Que existen O utiliza referencias De artistas Que ya tienen Años Haciendo esto Porque Yo no puedo competir Contra un diseñador De personajes Que ha dedicado Toda su vida A aprender diseño De personajes Cuando lo que yo quiero Es hacer modelado No sé si tiene sentido Si me voy a enfocar A modelar Bueno Voy a utilizar Este material De una persona Que ya es profesional Entendiendo Forma Color Intención En los personajes Diseño En sí mismo Entonces Lo único que tengo Que hacer Es tomar eso Y mostrar Que yo soy capaz De hacerlo Para poder entrar A la industria En modelado Por ejemplo Eso es lo que tienes Que mostrar A un reclutador Es como Ok Si yo le proveo A este modelador De un Refsheet O de una pieza De arte Porque a veces Sépanlo de una vez Cuando estamos En un estudio Grande No esperen Que me va a llegar La hoja No esperen Que la hoja De personaje Llegue súper perfecta Siempre Y que machan Machan las cosas Y están súper alineadas No Muchas veces El tiempo de producción Es tan veloz Que tienes que basarte En una imagen O sea Ves un concept Y pues dale O sea Agárralo Y tienes poco tiempo Tienes un día o dos Y dale A ponerte a hacerlo Basado en una imagen O dos Que tienes como referencia Entonces El trabajo De modelador No es copiar Sino interpretar El arte que viene ¿Vale? Entonces Estos son Me parece Son OBJ Vienen en formato OBJ Y se ven como esto A mí me parece Una excelente manera No sé si se ve Maya Sí Me parece una excelente manera De explorar Iluminación Composición O sea A lo mejor La malla La malla no es muy funcional Para animación Definitivamente Pero por ejemplo Se puede hacer mucho Con esto Por ejemplo Puedo ponerme A hacer retopología O sea Encima de esto Y estudiar Cómo funciona Cómo hacer retopología O estudiar proyecciones O puedo Puedo utilizarlo Para crear shaders Para probar Mi soft surface Scatter Para probar Mi look Y en ese sentido Quiero enseñarles Otro recurso Que está muy padre Que se llama Bueno Está este Este artistazo Un segundo Porque lo tengo Lo tengo por aquí Para Marcos Loya De Anda Que nos pregunta Sobre los enlaces Y también Otras personas Que se cuestionan De dónde pueden Obtener esa información Lo mencionamos antes En la descripción Del video Y de la publicación Vamos a poner A todos estos recursos Para que tengan acceso De manera pronta De todo lo que estamos Platicando Así es Muchas gracias Mario En las ligas Les vamos a dejar Este también Esta es Esta es la liga Al portafolio De un look dev Profesional Tiene muchísimos años En la industria Y él se dedica A diferencia de mí Que yo me dedico A hacer iluminación Esta persona Se dedica a textura A textura Y look dev Bueno Aquí tiene look dev Lighting Rendering Pero su fortaleza Viene del look dev Y fue muy amable De abrir De manera gratuita Una herramienta Que él diseñó Con la cual Podemos nosotros Es una herramienta Ustedes la pueden descargar Aquí viene En la descripción Básicamente Es un pequeño Library Que trae Ya el input Para tu HDRI Te importas El HDRI Y ya trae Por ejemplo Les explico Cuando estamos trabajando En look dev Para una película Es súper importante Tener estas referencias ¿Por qué crees que es Mario? ¿Habías visto Estas referencias de aquí? De color no Ajá Bueno Sí Estos cuadros Estos color swatches Y estas referencias Con la pelotita gris Y la pelotita cromada Básicamente Nos ayudan a entender Bajo qué circunstancias De iluminación Está el modelo ¿Por qué? Porque si yo Por ejemplo Estoy utilizando Una iluminación De atardecer Todo se va a ver Completamente naranja Y si es así Los color swatches Me van a decir Los colores locales Cómo se van a ver Afectados Con esa iluminación Naranja Lo mismo Con este gris Con esta pelotita gris Neutro Ese color neutro Va a reaccionar A la iluminación Que le estoy dando Al personaje Y entonces Yo voy a saber Interpretar Ah ok Este personaje Se ve de esta manera Porque está bajo Una iluminación Naranja O bien Podría venir Ese color Del color local De la pieza En sí misma Entonces esto Nos ayuda A tener una referencia Directa De qué tipo De iluminación Estoy utilizando Y cómo le está Afectando al color local Ok Entonces esto Esto lo tienen Ustedes disponible Pueden descargarlo Gratis Creo que acaba De salir Su versión Su segunda versión Para el Look Deck Kit Trae un tutorial De cómo utilizarlo Está muy completo Vean Él mismo está utilizando Los 3D scans Entonces pueden importarlos Y empezar a jugar Con sus materiales Y empezar a moverlo Entonces está muy muy chido Como decía Asegúrense de utilizar Material de buena calidad Para sus demos O sea Ese es bien importante Porque Podría yo estar Podría invertirle Horas a un demo reel Pero si el material O los assets Están mediocres No va a llamar Tanto la atención Ok Claro Entonces Llegamos adelante Llegamos adelante Con el siguiente artista Acabamos de revisar Sí Hay mucho contenido En esta ocasión Nos vamos hasta Madrid España Tenemos El portafolio De Daniel Franco De Modeling Parece ser Que es su rama Ok Daniel Franco Muy bien Deja Sí Sí No, nada Que se considera Myth Ok Vale 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 Allá va Nuestro amigo Daniel Franco Ponemos el demo Y lo primero que puedo ver Así como feedback Voy a tratar de ir Un poquitín más rápido Para acelerar esta plática Que no se nos vuelva Tan extensiva Daniel Franco Nos está presentando Su demo reel En una página Que se llama Wix Esta página Como les comentaba antes A lo mejor Podría causarnos Problemitas A la hora de mandarlo A un estudio Porque podrían bloquearlo O sea Como les comenté Yo no soy experto En En IT Pero sé que sucede Porque ya he visto Esta situación O sea Recientemente Yo por eso La menciono No es una ley No es una norma Pero pues es algo Que yo mismo experimenté Con un amigo Que quiso Mandar su demo reel Y no entró No entró Porque el protocolo De seguridad El firewall Lo bloqueó Entonces Creo que Franco Tiene su Artstation Me parece también Aquí tenemos Está padre Algo muy padre De su página Es que tiene La información muy completa De su carrera O sea Básicamente Nos está presentando Un currículum Más su trabajo Entonces Eso me parece Muy adecuado Daniel Franco Aquí está Su Su carrera Estos Los lugares En los que ha trabajado Con las fechas Está muy bien organizado Creo que eso es muy bueno A la hora de las contrasecciones Tener Tener claridad De fechas Y en dónde En qué compañía Se ha estado Entonces Me parece muy bien Tenemos Una Una página de servicios Tiene su página De Google Tiene Cube Brushment Brush Me parece Ok Ahorita vamos a analizar Todo esto Tenemos ZBrush Scouts Tenemos Modelos para juego Game Models Environments Credit Characters Demo Reel Ok Inicio Muy bien Este En organización Funciona muy bien Me parece que está Muy muy padre O sea Es muy claro En el sentido De que doy click En Demo Reel Sé que son videos Doy click En 3D Characters Sé que voy a encontrar Personajes Bien Bien Con esa organización Funciona muy bien Environment A lo mejor Me gustaría ver Más environments Creo que es el mismo Modelo Si no Si no me equivoco Aunque la presentación Está muy baja Está muy chulo Está padre Que cuando doy click Se mueve para un lado Para otros Estas funciones Lo hacen atractivo Lo hacen interesante O sea En general La presentación Me parece que funciona Game Models Tenemos la posibilidad De verlos De más cerca Ok Se está tomando Un poquito de tiempo En cargar Hay que tener cuidado Con eso O sea Cuando digo Y les comento Porque mi internet No quiero presumir Es muy muy rápido Y aún así Se toma Su tiempo En cargar Ahora Ajá Se está tomando Un poco de tiempo En cargar Entonces Yo quiero Cuando mando mi demo O cuando mando mi portafolio Quiero inmediatez Quiero que le doy click Y abren inmediatamente ¿Vieron cuánto tardo esto? Entonces hay que A lo mejor por ahí Hay que buscar Cómo optimizarlo Porque el tiempo que tarda Entre una y otra Es como Ok Ok Toma bastante tiempo Vean Y esto hay que Hay que cuidar Hay que optimizar Por ahí Esta situación En cuanto a presentación Del trabajo Me parece que Tiene una muy buena idea O sea Podemos ver Desde la organización Que tiene aquí Hasta la forma En la que presenta Sus mapas A lo mejor Me está costando Un poquito Ajá Esto Esto que se tarde Es lo que más trabajo Me está costando Porque quiero salir De inmediato Y ver lo que sigue Y por ejemplo Me puso esto Me doy click Cierro Y ajá Empiezan a haber Los problemas De utilizar una Una página Custom Es eso O sea Tiene que estar Muy rápido Porque Porque a la hora De estar viendo Como Como los Los materiales Los reclutadores Deben Como pasarlos Hasta que encuentren Recuerden Vale más Una sola pieza Bueno Que muchísimas Muchísimas De mediana calidad Y lo que estoy haciendo En este momento Si ven que estoy Estoy dando click En varios lugares Es porque estoy buscando Algo que me llame Más la atención Que lo demás Algo Algo en lo que yo Pueda detenerme Y decir Esto me gusta Está muy Muy mono Y poder hacer Comentarios Al respecto A mí me gustan Los dinosaurios Así que Vamos a darle click Aquí Está muy chévere Puedo ver claramente Que está basado En un concept art Que ya existe Estoy casi seguro Y si lo hizo Él Está muy Está muy chévere Si Si me parece Un poco Me distrae Un poco El hecho De que sea tan lento Una vez que ya Cargado las imágenes Se pueden dar cuenta Que ya Rola Rola fácilmente O sea Tuvo que Tuvo que tomarse Un tiempo Para cargar Ya que está En las cookies Entonces Va rápidamente Puedo ver Que este Ha basado En el concepto Ah Muy bien Algo que quiero comentar Otra vez Sin saberlo Me di cuenta Que este modelo Está basado En el concepto De alguien Pero este no Estoy seguro Que él Lo hizo Que nuestro amigo Lo hizo Como de la cabeza Como lo inventó Y de esto Yo quería platicarles Porque si vemos esto Yo puedo ver Como cierta Cierto estudio De la forma Veo 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 Cierto flujo Visual O sea Veo Veo cierto balance Veo cierta Este Cierta estética A lo largo De todo el modelo O sea Puedo darme cuenta Cómo están Trabajadas Las formas Podemos ver La silueta La silueta Es buena Los espacios negativos Están bien pensados O sea Puedo ver Estos espacios negativos Muy interesantes Con puntas Con picos O sea Tiene Tiene un buen ritmo Y eso me dice a mí Inmediatamente Esto lo hizo Un concept artist O sea Hay un concept artist Que trabajó En la forma De Que hay Una ilustración Detrás de esto De alguien Que se dedicó A hacer esto Y luego Puedo ver El modelo El modelo Este Y puedo decir Inmediatamente Que no está basado En ninguna ilustración Y no está basado En ningún En ningún Este En ningún concepto Previo Es decir A mí me da la impresión Ya me corregirán Si me equivoco Pero me da la impresión De que está Como que Se puso a construirlo Basado en lo que Conozco de Megamart Y le tuvo que dar Como que Lo quiso dar Como su estilo Pero lo hizo al vuelo O sea Eso es algo Que yo puedo ver Y a lo mejor Los directores de arte Lo van a ver Más claramente ¿No? Otra vez Esto lo puedo ver Hay algo Hay algo también Por aquí Este creo que Está basado En el concepto De De Seamly Seamly Creo que la pieza Está bien Pero me parece Que está un poco Que me distrae Un poco El shader Este tema Del shader De Seablush Veo que está Utilizando un shader No No reconozco Un shader Pero Pero es un shader De tipo hardware Este que ya está Como private Veo que no está No está siendo Rendereado El modelo En sí mismo Sino que está saliendo No sé si está saliendo Directo De De la interfase De Seablush Pero sí Para 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 presentar Modelos Yo creo que Hay que buscar Que no sea tan Que no nos distraiga tanto Yo siento que el shader Que eligió Aquí nuestro compañero Está distrayendo Un poquito Como de la forma Real del modelo O sea Veo como amarillos Y luego veo como O sea Me distrae un poco El hecho de que La iluminación No es real Yo entiendo Cómo funciona Seablush Y cómo funciona Estos shaders Pero a lo mejor Valdría la pena Si yo tengo modelos Completos Que cuentan además Una historia Porque está lindo Valdría la pena Por ejemplo Meter Estos Estos modelos A Maya O a 3ds Max O a cualquier aplicación Y renderarlos Utilizando materiales Reales Utilizando Luces reales Para que Para que la reacción Sea más Más agradable Es mi mismo comentario Para todo lo demás En cuanto a modelado Me parece que está Muy bien O sea Su trabajo es bueno Va por muy buen camino Y algo que puedo resaltar De manera positiva En su trabajo Es que Tiene muy buena variedad O sea Puedo ver claramente Que ya tiene un buen rato Trabajando en esto O sea Por ejemplo Esta pieza Se ve más fuerte Cuando estaba viendo El demo Bueno El demo Y este portafolio Particularmente Algo que no puedo evitar Mencionar Es que De pronto Abusamos un poquito De los efectos De postproducción Particularmente Por ejemplo Aquí veo Que está utilizando Mucho grano Y está utilizando Mucho Aberración cromática Esta es la onda De separar Separas Como los canales En photoshop Separas el rojo Y lo mueve Lo desplazas un poco Y le da un poquito De efecto óptico Que suele ser muy Suele ser muy agradable Al ojo Pero hay que tener cuidado De no abusar de él Lo quería comentar Porque me parece Que aquí Lo está usando Adecuadamente O sea Se ve interesante O sea Como que integra Integra muy bien Las piezas Utilizando esta Aberración cromática Pero hay que tener cuidado De no abusar demasiado Porque recuerden Lo que estamos mostrando Es modelo Pues estoy mostrando Modelo Si quiero ser modelador Estoy mostrando Mi geometría Si quiero O sea Aquí está mostrando La topología Como les dije No me voy a meter En detalles De si tiene Endguns O si tiene Este Ya esos son detalles Para Para alguien Que se dedica Directamente a modelado Finalmente Tenemos los Los videos Que tiene Por aquí Que me parece Que tienen Buena presentación Vamos a verlos Es un proyecto Que se llama Mitologías Voy a poner Pausa aquí ¿Recuerdan Lo que les dije Acerca de la Aberración cromática? Está distrayéndome Demasiado Demasiado Aquí Nuestros ojos Naturalmente Van a ir Hacia Las zonas Con mayor contraste Y si ustedes Visualmente Se fijan En esta pieza Mi vista En lugar de estar Viendo el modelo Aquí Estoy viendo Esta parte No sé si ustedes Tienen el mismo La misma situación Mi ojo Por más que intento Ver el modelo Mis ojos Se van hacia acá ¿Por qué? Porque el contraste Visual Entre este triángulo Super Super sharp Y luego O sea Tenemos valores Oscuros Luego tenemos Colores rojos Y luego tenemos Este triángulo Amarillo Y luego tenemos Este valor Que es opuesto Al rojo Y luego O sea Hay demasiado Sucediendo En una zona Que no debería No debería suceder No sé si están Si están de acuerdo Esta es mi percepción Y esto Y todo esto Solo viene Por el hecho De estar abusando De la aberración cromática ¿Ok? Me voy a concentrar En el modelo El tratamiento Del modelo Es muy muy bueno Se siente La piedra Se siente O sea A diferencia De los otros modelos Este veo Que si lo estás Rendereando Si lo estás Mandando a render Desde una aplicación Tenemos un color azul Muy agradable De este lado Con su cálido Creo que funciona Muy bien Está padre La 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 intención Creativa Detrás de De cómo Nuestro compañero Está mostrando Las piezas Es muy buena O sea Me dice mucho De que él quiere Como ir más allá O sea Que no solamente Quiere poner el modelo Y ya Si no es como Está el modelo Y quiero ir más allá Quiero mostrar Este feeling De las pirámides Antiguo Con tierra Con polvo Eso 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 me dice mucho De él Y de su personalidad Que quiere como Above and beyond O sea Como que trae Esta actitud Un Demorril Bueno al menos Ya tengo mucho tiempo Viendo Demorril Si portafolios Y eso Tiende a decirte Mucho de la persona Casi como leer Las cartas A ver Este Ok Mi comentario Por ejemplo En esta pieza Creo que el tratamiento Visual Del Anubis Es un chacal Está muy padre O sea Los materiales Están bien chéveres O sea Es como el tratamiento Del color local Se ven muy bien Los desgastes Están sucediendo Donde deberían Pero mi compañero Está abusando mucho De Los efectos De postproducción Y no me permite No me permite entender No me permite Tratar de entender Bien el material O sea Lo veo Y veo que es como Una especie de piedra Pulida Una especie de metal Pero como Está tan Hay tanto sucediendo Alrededor En el sentido De que veo este fuego Y luego tiene La relación cromática Y luego tiene El fog Y luego tiene La de polvo Y tiene tantas cosas Encima Que son layers Que me está Me está bloqueando Entender perfectamente Lo que me quiere mostrar No sé si O te está ocultando Información ¿No? O está tratando De compensar Exactamente Claro Cuando estaba trabajando Como productor En el departamento De assets Siempre que revisábamos Modelos El VFX supervisor Llegaba Veía el modelo Con su material Y todo Y decía Ok, se ve bien Ahora ponlo en bling Así De un solo color Y con el bling Se ponía a ver Justamente como Información Que se ocultaba De otra manera Con otros materiales Justamente porque Saltaba ¿No? Le daba más Esa justamente Lo que mencionas Como se enfocaba Realmente en lo que Era el modelado Como tal Yes Exactamente Eso O sea Aquí Esa es mi única Pega en general O sea Yo creo que va Muy bien Nuestro compañero Creo que Creo que Bien Bien con Con este muchacho Va Hay que cuidar No abusar De la post Ese sería Como mi comentario Más grande Ese Y obviamente Ah, por ejemplo Algo que quería Remarcar de este Es que Tiene Tiene su proyecto aquí Y además Tiene un video Aparte Que es para los breakdowns Que me parece Bastante chévere O sea Esto Esto está muy bien Porque me da la oportunidad De Ok, me interesó el proyecto Ah, quiero ver más Entonces me meto Y empiezo a observar Ah, ok Ya entendí ahora Ya puedo ver Con más claridad Esto Esto compensa un poco Lo que platicábamos De la presentación Con sobre Sobre efectos Porque Puedo ver claramente Todo Todo muy en limpio Por ejemplo Aquí puedo ver claramente El modelo Muy, muy lindo Puedo ver Por ejemplo Que tiene su Su confort Tiene su Ajá Ok Oye Y viendo Los trabajos que tiene Lo que habías mencionado Antes de De tener los trabajos Fuertes y más débiles Veo por ejemplo Devuelvo a lo mismo Con mi ojo Inexperto El modelo que tiene Superman Se ve a una calidad Muy distinta Al modelo que tiene Por decir Del vaquero con el dragón O de los sets Que tan recomendable También es como Seguir teniendo eso O Como siempre La recomendación Va otra vez O sea Va a ser el mismo Mi mismo comentario Es si sientes Que ya hay piezas Que hay que quitar O sientes que hay piezas Ya antiguas Y que ya no O sea Que ya no compiten Contra lo que estás haciendo Actualmente Creo que Pues hay que quitarlas O sea Y Hay un Hay un problema Hay un único problema Con este tipo de páginas O sea La diferencia del formato Que tiene Que tiene Artstation Que nos permite ver Sabemos de entrada Todos los reclutadores Y toda la gente Que trabaja en la industria Saben muy bien Que aquí Aquí se va a encontrar El trabajo más antiguo Y aquí se va a encontrar El trabajo más nuevo Por tendencia general Por tendencia general Pero aquí En el En la página De nuestro amigo No sé No sé Qué es lo último Que hizo Yo asumo Aquí está Aquí está la fecha Mitología de Morrill 19 Ajá Y luego paso A lo que sigue No sé O sea Tiene una desventaja En no poder ver La timeline De manera tan clara Como lo es En un formato Como Artstation Entonces Pero bien O sea En general Aplica los mismos consejos Siempre básate Si tu idea Es hacer 3D characters Básate siempre En los concept art De otras personas Quita Quita Cosas que ya No son como Visualmente Relevantes Como por ejemplo Esto Esto ya se ve Como muy 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 De estudiante Esto que está aquí Sé que es la presentación De tu boom road Pero Pero ya eso Ya tocaría quitarlo O sea Ya se ve un poquito Como antiestético O sea La forma La forma que tiene La cara Ya se ve como Como un modelo Que empezaste a hacer Cuando eres estudiante Entonces Yo ya quitaría esto Renovaría como mi estética Utilizando el conocimiento Que ya adquiriste Después de hacer personajes Como este Por ejemplo Que tiene Que tiene más interés visual Que tiene más complejidad Que tiene más O sea No siempre queremos mostrar El subsurface scatter Y el cabello Y todo eso Son cosas técnicas Pero Si a mí me enseñas Un modelo como este Que tiene una historia Esto es mucho más atractivo Que por ejemplo Un modelo Ajá Un modelo en pose té Como el supermano O como este O sea Siempre va a ser Mucho más atractivo Tener algo Que te cuente Algo Algo que te quiera Contar una historia Por ejemplo Llegué a ver El concept art De esta persona Es Ivan Smirnov Y es fantástico O sea Los colores que tiene Son fabulosos Entonces ¿Por qué no darte la chance Si ya tienes Este modelo tan lindo Y la composición ya hecha Date la oportunidad De explorarla más allá Y tratar de lograr Esa iluminación Que tiene Esa composición Que tiene Igual Si nada más Tu idea es ser Modelador Pues también es muy Muy válido ¿No? Ahora Un poquito Sí Lo que presento Porque este cuate Está mostrando Tanto Turntables Y videos Como Steels Entonces Para la 3D Aquí pregunta Pablo Mercado ¿Qué es más conveniente? Tenerlos a modo de Video En Demorril Tenerlos más como Steels Galería de imágenes ¿De dónde sacas Más provecho A la hora de presentar Tu trabajo como Moderado 3D? Yo pienso No, no pienso Yo creo Creo Déjenme abro Esto de aquí Yo creo que Una manera de presentarlo Es esto que vimos O sea Es uno El primer impacto Como les comentaba Es mostrar Cómo se va a ver Al final O sea Mostrarlo lo mejor Integradamente posible O sea Que sí Que la integración Sea muy Muy buena Que sea Visualmente atractiva Ese es lo primero Lo primero que queremos Es cachar la atención Del reclutador Es como Órale Este trabajo está muy chévere Se ve muy bien Después Ya que me llamó la atención Quiero meterme Y para mí son Para mí es completamente Válido tener solo Steels En donde yo pueda ver Claramente La topología Puedo ver ya O sea Si ya me interesó Técnicamente aquí Muy clarito Lo que decías tú Hace rato Mario Este Muy claro Tenemos Cómo se ve en Blink Así Sin tanta cosa encima Tenemos cómo es su topología Y luego Ok Esto es como el grooming Cómo se ve el cabello O sea Que Qué está haciendo Gracias a esto Estoy viendo Que de hecho Tiene un poco de Tiene por ahí Tratamiento de grooming En la cara Podemos ver los UVs O sea Yo creo que Esto es mucho más provechoso Que tener videos Y turntables Y etcétera O sea Yo siento que Esto dice mucho Si es un asset De videojuego Por el contrario Creo que vale la pena Tenerlo De manera interactiva Porque de esa manera Tú te das cuenta Qué tan pesado O sea Qué tan Porque A diferencia de cine En videojuegos También nos importa mucho Como lo Lo optimizado Que está el asset Digo Siempre En cine También En cine Ni les cuento Las pesadillas Por las que hemos pasado Para poder cargar escenas Que tienen Tienen agua Efectos Fuego Cabello Animales Mil cosas encima Y cuando quieres abrir la escena Truena Esto es culpa de Voy a apuntar dedos Esto es culpa plenamente De la gente Que no Que no No es consciente De su No es consciente De la optimización De sus assets Porque bien podrían O sea Para un plan Un terreno Pueden utilizar No tanta No tanta geometría Buscar o entender A nivel producción En dónde va a ocurrir La acción Y concentrar La cantidad De polígonos En esa parte El displacement La textura La iluminación Todo va a caer ahí Entonces no tienen Por qué agregar Millones de polígonos En zonas Que ni siquiera Se van a ver Lo mismo ocurre En personajes O sea Es como Hay que cuidar Hay que cuidar Muy bien Esa optimización Una cosa es Que se vean fabulosos Y otra cosa es Que técnicamente Funcionen Dentro de un pipeline Y aquí cabe mencionar Esa es la gran diferencia Entre un modelo Y una escultura Un modelo Te va a funcionar A nivel de animación Puedes rellearlo Puedes meterlo A un pipeline Puedes hacer animación Con él Y una escultura Es su idea Es básicamente Como un concepto Es un concept art Hecho 3D Que te dice algo O sea Busca mostrar una idea Pero no necesariamente La escultura Vas a poderla meter A un pipeline O sea Claro Digo Puedes Como comentaba Puedes hacer retopología Mejorarles Mejorar la optimización Pero O sea O hacer que funcione mejor Pero Pero sí O sea Desde que vas a hacer El asset Debes tener muy claro Qué objetivo final O qué salida final Tiene ese asset particular Vale Ahora Bueno Cerrando Ya vamos a tener Solamente espacio Para una persona más Luis Vale Voy a dejar Que tú elijas Con quién cerrar En este caso Ok Para que tú Anquete Quieres especializar O más bien Quieres enfocar A la hora De dar tus comentarios Aquí Ricardo Pregunta De qué tan importante Es especializar A la hora De hacer un demo Esto ya lo habíamos Mencionado al inicio Pero Qué tan factible Es tener Más de un área De especialidad Si tú tienes Ahora sí Que conocimiento En más de un área Ok Dame un segundo Y te contesto Ok Lo primero Que hay que entender Es que el tiempo Que tenemos Es limitado Y me refiero A nosotros Como Como entes Vivientes Tenemos tiempo Limitado En el punto En el que Si yo me Ahorita estoy Especializado En lighting Por ejemplo Y lighting Consume El 100% De mi trabajo O sea El 100% De mi tiempo Viene Viene O sea Viene para hacer Lighting Todo lo que estudio Todo lo que hago Todo lo que planeo Está pensado Para lighting Ok Entonces No puedo decir Ah es que me especializo En muchas cosas Eventualmente Si quieres entrar A la industria O sea Si quieres entrar A una empresa grande Estoy hablándote De un Sony Imageworks Estoy hablándote De un Dreamworks De un Pixar Si quieres estar En esos niveles Tienes que especializarte Por la simple Y sencilla razón De que los reclutadores Buscan llenar puestos Específicos Eso es todo Porque para un reclutador Un reclutador No entiende muy bien De Tecnicidades O sea El reclutador Le van a decir Oye necesito 10 iluminadores Y tú vas a mandar Demo de iluminación Entonces el reclutador Va a decir Ok Este es un demo De iluminación Pasa A este que llegó Demogrado No pasa Porque no lo necesito Porque no lo estoy Utilizando ahorita Ahora En qué aspecto Es útil Un generalista Porque Propiamente yo soy Yo empecé Siempre generalista Hasta hace 7 años Me especialicé Como generalista Tu nicho Tu nicho Más grande Es en las 3D boutiques Les llaman 3D boutiques Estudios más pequeños En donde no pueden tener Equipos gigantes Más bien Tienen equipos pequeños De personas Que son muy buenas En todo Y eso también Es muy válido O sea También es una carrera O sea Son caminos diferentes O sea Está el camino Del especialista Tiene sus grandes Ventajas Y sus grandes Desventajas Y tienes el camino Del generalista Que a mí En lo personal El generalista Ser generalista Me da mucha satisfacción Porque Sientes que Tu contribución Al proyecto Es mayor O sea Tú modelaste Texturizaste Tú iluminaste Ah que chido se ve Y ves el resultado final Y te sientes orgulloso De ello Por el contrario Al especializarte Pues tu contribución Es una parte Más pequeña Pero Pero a lo mejor Más 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 profesional Más Más No sé No sé No sé Cómo Decirlo Tiene más Profundidad Un especialista En un tema Por ejemplo A mí me preguntas De lighting Ese es Ese es donde Tengo mayor oportunidad Que Si me preguntas De animación O si me preguntas De reading De reading Pues no O sea Sé Sé lo básico De reading Pero No me dedico a eso Entonces Tenedo en cuenta Que nuestro tiempo Es limitado Es muy difícil Decir Ah soy Dios En todas En todos En todas Las áreas Sí hay Estas personas Sí existen Incluso en las películas Y estas personas Son puestos Súper limitados O sea Estas personas Suelen dedicarse A hacer pipeline O suelen dedicarse A hacer CG supervisors O sea Ya Son puestos Muy muy únicos Quiero mostrarles Una última cosa Antes de irnos Creo que vale la pena Mencionarlo Esto Creo que ya lo habíamos Platicado offline Hablando de esto De los puestos Hay que tomar en cuenta Que En una producción Esto nada más Lo voy a utilizar Para hacer Como mis rayones En una producción Tenemos Muchas jerarquías Tenemos diferentes Jerarquías Y De acuerdo a la jerarquía Es la cantidad De puestos Que hay Disponibles Para el público Por ejemplo Un supervisor Este es un supervisor Nada más hay uno O dos Por producción Estoy hablando En términos muy generales Después Debajo del supervisor Pues va a haber No sé Un par de leads Y debajo De los leads Entonces vamos a Vamos a encontrar Senior artists Ok Seniors Ok Y después Debajo de los Senior artists Entonces encontramos Como los Regular Mid Position Se dan cuenta Y después abajo Tenemos los juniors Entonces Lo que quiero mostrarles Con esta tontería Es Que entre más Arriba O entre más Alto es el puesto Que agarras Menos oportunidad De trabajo tienes Y esto significa Que tienes que ser Aún más picudo En tu trabajo Tienes que ser Mucho, mucho mejor Porque el puesto Va a ser mucho más competido O sea Yo siendo lead Estoy peleándome Por puestos Más altos Pero hay menos Puestos disponibles Entonces ¿Qué peso Cae sobre mí? Cae el peso De que De que mi demo reel De que mi trabajo De que mi experiencia Tiene que ser Tiene que estar al nivel Tiene que competir Contra otros tantos leads Que no es el mismo peso Que no es el mismo peso Que tiene un junior Por ejemplo Que hay muchas Posiciones abiertas Entonces La mejor forma De entrar a la industria Si me lo preguntan a mí Es tratar Si nunca has trabajado En una película O en un Traten de meterse Desde abajo Traten de Porque así empezamos todos O la mayoría O sea Llegar Pretender tratar De entrar como lead O como supervisor Es una batalla perdida Es una batalla perdida Entonces O eres Súper, súper bueno En lo que haces O te metes Desde abajo De la pirámide Y empiezas a escalar Poco a poco Mostrando tus habilidades Mostrando tu Expertise Hasta alcanzar Los puestos altos Si es que es tu Tu idea Entonces Nada más quería mencionar eso O sea Sé que tal vez Es muy obvio Pero a lo mejor No es tan obvio Como el nuevo Como parece Como parece Un último demo Vamos para allá Para cerrar Con la dinámica Vale, vale Estoy buscando Y como mencioné anteriormente Todos los recursos Todos los tips Toda la información Que estamos hablando Aquí Vamos a dejarles A la mano En la descripción De la publicación Ya que concluyamos Si quieren también Que se les revise El portafolio Más adelante Vamos a manejar Otras dinámicas Repitiendo Este ejercicio De revisión de portas Para que también Estén al pendiente De nuestras redes sociales Estén al pendiente De las publicaciones Que hagamos Y no se queden Fuera del ejercicio Entonces veo Que elegiste El portafolio De Gerardo Jair Así es Por lo que tengo entendido Él es de Guadalajara Jalisco Se considera Artista Junior Y se enfoca En modeling Muy bien Muy bien La razón Por la que elegí Este demo Bueno Tengo muchos aquí Pero pues los agarro Casi random Pero siempre Siempre Recuerden Una pieza Va a llamar la atención Por alguna razón Particular Puede ser Por una razón buena Puede ser Por una razón mala Pero el reclutador O la persona Que esté haciendo La recolección De información Algo en tu demo Reel Le tiene que llamar La atención Ok Entonces traten De hacer Que tenga piezas Pues outstanding Que sean divertidas O que tengan Como algo No divertidas Que sean como Que llamen la atención Que sean Que sean bien Memorables Que se queden En tu recuerdo Gracias Esa es la palabra Memorable Que se te quede En la cabeza Que digas Ok Yo particularmente Este demo Lo agarré Porque puedo ver Claramente Una progresión Y creo que tengo Mucho que decir En cuanto a Cómo organizar El demo Otra vez Ya hemos comentado Que por ejemplo Bueno Nuestro compañero Gerardo Yair De México De Jalisco Yo puedo ver Claramente Su progresión Desde que empezó Desde que empezó Su Art Station Y puedo ver Que ha sido rápido Su avance ¿Por qué? ¿Por qué me doy cuenta? Porque veo piezas Como esta Que ya no tiene Nada que ver Con lo que está Presentando al final De hecho Francamente Ya empezando De manera muy directa Yo creo que Ya tocaría Deshacerse O sea Ya Mi amigo Gerardo Yair Ya deshace De estas cosas Esto 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 Todo esto Ya deberías Quitarlo A lo mejor Esto está muy padre Y otra vez Como comentaba Estoy segurísimo Que hay un concept art Detrás de esto Lo viste Lo viste en algún lado Y lo estás copiando Y está muy bien Que hagan eso O sea Sigan ese Ese patrón Porque eso les va a enseñar Muchísimo Y yo cuando veo Una pieza como esta Y luego veo Una pieza como esta Digo claramente En esta utilizaste Referencia En esta no Ok O Ese es como Lo primero Que hay que hacer Ahora Es importante poner La referencia En la que te basaste A un lado Para saber Totalmente Totalmente Nunca olviden Cuando hacen modelos Basados en el trabajo De alguien más Nunca Nunca dejen De poner Una liga Al artista Al artista Que trabajó En el concepto original Esto Tiene dos Tiene dos Este Tiene dos efectos El primer efecto Es que Uno El artista Va a saber Que si le estás reconociendo Que estás reconociendo Su trabajo Y además Como artista 2D Como concept Se siente muy padre Que alguien agarre Y haga tu trabajo Es como Ah no manches Que buena onda Que le gustó tanto Que decidió dedicar Mucho tiempo A modelar Mi pieza Entonces Si hay que recordar Siempre agregar Agregar Esto Hay piezas Antiguas Que yo definitivamente Quitaría O sea Quitaría esto Quitaría este 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 A lo mejor Incluso esto Ya está Bueno Vamos a ver Esto me sirve Porque vean A esto nos Referíamos Con agregar El modelito A agregarlo Como En Sketchpad Para poderlo Visualizar Este mismo Este es el de Marmoset El de Marmoset Nos permite Elegir Que pases Queremos ver Y eso lo hace Muy interesante Porque podemos Ver por ejemplo Ah ok De este lado Tengo las normales Aquí puedo ver El diffuse El olvido Aquí puedo ver El reflejo Puedo ver Que está haciendo Con sus mapas Pero bueno Lo que yo quería Platicarles Para que Vaya muy rápido Es Particularmente De lo que Hablábamos Hace rato Una cosa Es entender Técnicamente Cómo hacer Las cosas Cómo hacer Las piezas Y otra cosa Es desarrollar El eye candy El eye candy No es algo Que se pueda Aprender en un libro O sea Tú puedes aprender A hacer un automóvil Un carro Un cocodrilo O lo que tú quieras En un tutorial Porque alguien Ya lo hizo por ti Pero La parte importante Lo que hace realmente Valioso a un artista Es Su capacidad De interpretar Lo que no está escrito O sea Está muy raro Que lo diga así Pero es Hay cosas no tangibles Como el visual Appeal El eye candy Que le llaman El eye candy No lo puedes leer No lo puedes Ese se aprende Se aprende Con práctica Y con observación O sea Tú observas Practicas Y repito Como dicen Wash and repeat O sea Como Basado en tu repetición Y basado como En observar Con mucho cuidado La realidad Observar el trabajo De otras personas Observar la estética De ciertas películas Observar Lo que te guste Obsérvalo con mucha atención Para entender Qué está pasando O sea Es Particularmente Yo agarré este demo Porque me va a permitir Enseñarles A lo que me refería Hace rato Con respecto a El nivel técnico Contra el nivel artístico Ok Técnicamente hablando Gerardo Jair Ya entiende Cómo utilizar Substance Painter Substance Designer Cómo texturizar Cómo hacer el modelo En Maya No estoy seguro De qué software Está utilizando Por aquí Debe decir Utilizó Substance Painter Marmoset Sea Brush Maya Y Photoshop Ok Entonces Puedo ver Que hay un entendimiento De cómo lograr Que el material Por ejemplo Este material Se ve muy bien Se ve realmente Como cuero Se ve muy padre Su estética La estética del metal Está funcionando muy bien Incluso en estas piezas Que están un poquito Ahí un poquito Como medio chuequillas Así como Como que Algo está medio extraño Por ahí Pero ahorita Vamos a llegar A ese punto Pero el tratamiento Visual O sea El tratamiento Como de los materiales Está muy bien Tiene su Otra vez Está utilizando Su Curvature Está utilizando Su oclusión Para darle Como este tratamiento Al cuero Muy bien O sea Se dedicó bastante A que el look De esta pieza Funcionara Sin embargo Gracias a que Él puso La referencia Directa del artista Y muchas gracias Por hacer esto Gerardo De lo que platicábamos Él está poniendo aquí La referencia Al artista original Entonces Lo que a mí Me toca hacer Es mi responsabilidad Es abrir El concepto original Y compararlo Contra lo que Nos está entregando Gerardo Porque eso es Lo que yo haría En una producción En una producción Este personaje Que lo hizo Jun Sun Lee Este es un cocodrilo Me encantan los reptiles By the way Este cocodrilo Pues es el modelo Es el concept En el que se basó Nuestro compañero Gerardo Y quiero Quiero resaltar Como 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 lo que platicaba El modelo Lo sabe O sea Ya conoce Todo el pipeline De principio a fin Sabe cómo crear Los loops Sabe Sabe cómo incluso Ponerlo en Marmoset Como la interactividad Todo muy bien Técnicamente hablando Pero Aquí viene Aquí viene la situación Cuando a mí me presenta Este modelo Contra el concepto original Yo siento que todavía Muchísimo Muchísimo Por hacer Mucho Y esto es Lo que platicábamos Del visual Del visual Appeal Este concept artist Voy a llevar esto A un Llevármelo A un Photoshop Para revisarlo Súper rápido Aquí un ejercicio Muy veloz De análisis Vamos a copiar Y lo vamos a pegar En Ups Se pegó esto Ahí está Vamos a llevarlo A Photoshop Ok Entonces Tenemos esto A lo mejor La resolución No va a ser la mejor Pero Creo que se entiende Se va a entender la idea Vemos Del visual Appeal Y de la observación En general Cuando hacemos Un modelo Basado en un Concepto ya existente Hay que poner Especial atención En los fundamentos De diseño Y esto es Desde las cosas Más básicas Cuando Cuando las personas Trabajan escultura Siempre lo hacen Desde el bloque Desde el bloque Inicial El bloque de mármol El bloque de plastilina Y de ahí Que empiezas a hacer Empiezas a quitarle piezas Empiezas como A buscar las grandes formas Y vas de lo De lo general A lo particular En este caso En este caso Particularmente El concepto original Nada más voy a marcar Trataré de no tardarme Demasiado Pero voy a marcar Primero las proporciones Generales De este personaje El personaje Aquí tiene una proporción De este tamaño De este tamaño O sea Chequen Chequen el volumen Que tiene el torso Contra el volumen El volumen Que tiene el torso Aquí Ahora vamos a ver El tamaño Que tiene la cabeza Comparado Comparado Con el tamaño Que tiene la cabeza Lo primero Lo primero que notamos Es que En cuestión de tamaño Más o menos Más o menos Está por ahí Pero fíjense En la forma Estoy utilizando Una bambú Perdón Está medio Medio Deberí preparar Mi setup De la bambú Un poco mejor Pero ok Vamos viendo Esta parte Chequen Cómo está La forma Como un huevo Como un huevito Como esta forma En el En el torso Y en nuestro amigo Que está haciendo el modelo Es casi una esfera Es muy redondo Si lo ven Y ese es el mero fundamento O sea Ahora Vean la curvatura Que tiene Voy a regresarme aquí Si vemos Si vemos la curvatura Que tiene Desde la espalda Desde la columna vertebral Hace esto Y cae de esta manera Hace una S Muy pronunciada Déjenme borrar Estas líneas Para que se vea mejor Hace esta S Como pronunciada O sea Su columna va De esta manera En el caso de él Se nota De esta manera O sea Su flujo El flujo visual Que tiene Es muy abrupto O sea Su columna Se rompe aquí Y baja Baja de manera Muy abrupta En este caso Va muy suave ¿Lo ven? Si se cancha Y vean la longitud Que tiene Que tiene el pecho Contra la longitud Que tiene el pecho Aquí O sea Esas cositas Voy a acercarme A la cara Para que puedan ver O sea A lo mejor No es tan obvio Pero si tienes Ya un ojo Como más entrenado Pues te vas a dar cuenta De estas cosas El tamaño El tamaño Que tiene esta hebilla Aquí Este es sumamente Pequeño O sea Estamos viendo Por ejemplo Si se fijan La hebilla Llega Esta pieza De hebilla Cubre casi Toda la zona De los ojos Eso tendría Eso nos obligaría A mover la hebilla Hasta acá Ahora El ojo La silueta Que está generando El cocodrilo Aquí Primero nos está dando Como la nariz Y luego nos está dando Donde brinca el ojo Si pueden ver Este espacio negativo Aquí Este espacio negativo Aquí es muy diferente Este espacio negativo Es muy suave Y es ese tipo de cosas Es ese tipo de fundamentos Que a la larga Se O sea Todos los elementos Están ahí Pero por ejemplo Vean el grosor del brazo Contra el grosor del brazo Aquí O vean Vean el tamaño De las manos Y así puedo seguir Vean el grosor De la mandíbula Contra el grosor De esta mandíbula O por ejemplo Vean lo gordito Que está esta zona Contra Incluso Vean el gran espacio Que dejo aquí Porque Claramente está faltando Está faltando Entonces No quiero decir Está mal el modelo Lo que quiero decir Es que No solamente Hay que entrenar La parte técnica Hay que entrenar La parte La parte De diseño La parte de entender La ICANN Y todo esto Espero que este feedback Aunque nada más Vaya concentrado En este modelo Desde que lo vi Dije Quiero Quiero hablar de él Porque creo que Creo que es muy claro Es muy claro Porque su tratamiento De materiales Es bueno Pero Pero falta Como entender Entender mi referencia Antes de poderme hacerla Es como Ok Cuáles son sus formas básicas Cuál es la forma general Del modelo Y entonces Empezar a partir El modelo En piezas particulares Ok Qué tamaño tiene la cabeza Y dentro de la cabeza Qué proporción tiene el ojo Y dentro del ojo Qué proporción tiene Etcétera Etcétera Entonces Creo que el tiempo Se nos agotó Muchachos Me encantaría Seguir haciendo este ejercicio Y podría seguirlo haciendo Hasta el infinito Pero bueno Como dije El tiempo El tiempo es limitado Así que Mario ¿Estás? Se nos acaba a todos también Una disculpa Ahorita parece que Por un momento Se cayó la imagen Y estaban viendo Todos azul Ya regresamos Creo que duró Como durante Unos 30 segundos Pero al final Sí se consiguió ver El análisis Que hiciste De la imagen Del modelo Durante ese momento En que se cayó Yo pensé que había sido Luis el que se había caído Parece que fui yo No sé qué sucedió Pero Aún así Muchas gracias Luis Por haber estado con nosotros La verdad Toda la información Que fuiste capaz de brindar En este segmento Que tuvimos de revisión Fue grandiosa No tuvo desperdicio En ningún momento De lo que hablamos Y como mencionaba Si están interesados En formar parte De estas dinámicas De revisión de portafolios Estén atentos A nuestras páginas A las redes sociales Tanto en Facebook En la página principal De industrialanimación.com En el YouTube Vamos a estar compartiendo Toda la información Que vayamos a tener Y todas las dinámicas Que vayamos a tener Más adelante Las vamos a compartir ahí Y vamos a avisarles Para que estén atentos A las convocatorias Y para que puedan participar También mañana Voy a estar entrevistando A Bárbara Cerro Vamos a hablar Sobre festivales de animación Sobre las convocatorias De los festivales Que puedes tú hacer Para aspirar a competir O incluso Quedar seleccionado En esa clase de festivales Ella ha sido directora De estos festivales Por mucho tiempo Justamente Ella maneja Su propio festival En Argentina Y creo que Vamos a tratar también Información bastante interesante También vamos a hablar Justamente de animación Para adultos Que es un tema De nicho Que está creciendo Últimamente Y que no se ve Mucha información Allá afuera Entonces los invito Que estén presentes Mañana A la entrevista De Bárbara Cerro Desde Argentina Y de nueva cuenta Luis Muchísimas gracias Por tu experiencia Por tu información Por estar dispuesto A darnos tu tiempo Y pues a todos los artistas Que nos están viendo Aspirantes Y jovistas Sigan adelante Sigan trabajando Toda esta información Que se dio Creo que aplica Para todos No fue tan específica Aunque se dieron Creo que esos puntos específicos Igual podían servir A personas En su trabajo Entonces Pues sigan trabajando Sigan enfocándose Conozcan A dónde quieren Dirigirse Y sin miedo Sigamos le dando Buenísimo Pues muchísimas gracias No me queda más Que agradecerles a todos Haber estado En estos largos ¿Dos horas ya fueron? ¿Cuánto fue? Ya, sí Muy bien Pues gracias Por estar con nosotros Y en las ligas Les dejamos algunas cosas De mucha utilidad Ahí va la pequeña promoción Mario Sí, claro Por ahí Si ustedes están buscando Específicamente Mejorar su portafolio Hay un curso Que tomé hace Hace ya un ratillo Que se llama Bueno Está relacionado A cómo mejorar Tu portafolio Chéquenlo Se llama Se los estoy dejando En el En las ligas Es nuestro amigo Jane 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 Freis No sé Jane Freis Se llama No sé muy bien Cómo mencionar Cómo decirlo En francés Pero él tiene Él tiene un curso Que está súper bien explicado Y les va a llevar Paso a paso Así como Paso uno Haz esto Paso dos Haz esto Paso tres Como muy bien explicado Es un curso Que dura un par De horas De hecho Varias horas Tiene ejercicios prácticos Para que ustedes Vayan Vayan dándole Se los súper Recomiendo Para que mejoren Su portafolio Especialmente Él es un director De arte Él está trabajando En la de Huevo Cartoon 2 Me parece Actualmente Y es Es un fregonazo Es un fregonazo O sea Van a ver su trabajo Es increíble Y está bien chévere Que puso Sí Él Puso Puso junto Toda esta información Y bueno Chequenla Además El curso La verdad No está nada caro No me están pagando Por promocionarlo Pero de verdad Échenle un ojo Y pues Nada más Muchas gracias Chicos Chicas Chicos Un gustazo Y de corazón Un gran abrazo A todos A nuestros amigos En Latinoamérica Estoy súper contento De haber tenido La oportunidad De hablar Con todos ustedes Espero que lo encuentren útil Y en las ligas Van a estar mis redes sociales Si me quieren contactar No suelo estar muy disponible Por aquello del trabajo No porque no quiera Es porque estoy Estoy full Pero si tengo chance Mándenme sus preguntas Y con mucho gusto Se los respondo Especialmente En Instagram Es donde el medio Más voy a estar Entonces Pues listo Muchachos Estén muy bien Y gracias También a todos Por haber Aplicado esta dinámica A mí me dio mucha emoción Ver que tuvimos gente De Ecuador De Honduras De Colombia De España De México De Chile Mandando sus portafolios Y también Y también esto muestra Que hay talento En toda la región Y solamente hay que Seguirlo trabajando Y tenemos con que Sacar bastantes proyectos Buenos de este lado Del mundo Buenísimo Buenísimo Bueno pues sin más Muchísimas gracias a todos Que estén Gracias a todos Que tengan un excelente Fin de semana Igualmente Gracias a todos ¡Gracias!